En vivo y sin fronteras, la alegría del genio Lucas. Lo único que es tuyo y te va a acompañar toda la vida es tu cuerpo. ¿Y qué tal lo estás cuidando? Había una vez un rey que tenía cuatro esposas. Él amaba a su cuarta esposa más que a las demás. Y la adornaba con ricas vestiduras y la complacía con las delicadezas más finas. Solamente le daba lo mejor. También amaba mucho a su tercera esposa y siempre la exhibía en los reinos vecinos. Sin embargo, tenía miedo que algún día ella se fuera con otro. También amaba a su segunda esposa. Ella era su confidente y siempre se mostraba bondadosa, considerada y muy paciente con él. Cada vez que el rey tenía un problema, confiaba en ella para ayudarla a salir en los tiempos difíciles. La primera esposa del rey era una compañera muy leal y había hecho grandes contribuciones para mantener tanto la riqueza como el reino del monarca. Sin embargo, él no amaba a su primera esposa. Y aunque ella le amaba profundamente, él apenas se fijaba en ella. Un día, el rey enfermó y se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo de vida. Pensó acerca de su vida de lujo y cabiló. Ahora tengo cuatro esposas conmigo, pero cuando muera, estaré solo. Así es que le preguntó a su cuarta esposa. Te he amado más que a las demás. Te he dotado con las mejores vestimentas y te he cuidado con esmero. Ahora que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? Ni pensarlo, contestó la cuarta esposa y se alejó sin decir más palabras. Su respuesta penetró en su corazón como un cuchillo filoso. El entristecido monarca le preguntó a su tercera esposa. Te he amado toda mi vida. Ahora que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? No, contestó su tercera esposa. La vida es demasiado buena. Cuando mueras, pienso volverme a casar. El corazón del rey experimentó una fuerte sacudida y se puso frío. Entonces preguntó a su segunda esposa. Siempre he venido a ti por ayuda y siempre has estado allí para mí. Cuando muera, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? Lo siento, mi rey. No puedo ayudarte esta vez. Eso fue lo que contestó la segunda esposa. Lo más que puedo hacer por ti es enterrarte. La respuesta vino como un relámpago estruendoso que devastó al rey. Entonces escuchó una voz. Dios, yo me iré contigo y te seguiré a donde quiera que vayas. El rey dirigió la mirada en dirección de la voz y allí estaba su primera esposa. Se veía tan delgaducha. Sufría de desnutrición. Profundamente afectado, el monarca le dijo, Caray, debí haberte atendido mejor cuando tuve la oportunidad de hacerlo. En realidad, señores, todos tenemos cuatro esposas en nuestras vidas. Nuestra cuarta esposa es nuestro cuerpo. No importa cuánto tiempo y esfuerzo invirtamos en hacerlo lucir bien, nos dejará cuando muramos. Nuestra tercera esposa son nuestras posesiones, condición social y riqueza. Cuando muramos, irán a parar a otras manos. Nuestra segunda esposa es nuestra familia y amigos. No importa cuánto nos hayan sido de apoyo a nosotros aquí, lo más que podrán hacer es acompañarnos hasta el sepulcro. Y nuestra primera esposa es nuestra alma, frecuentemente ignorada en las búsquedas de las cosas ricas de este mundo. Sin embargo, nuestra alma es la única que nos acompañará a donde quiera que vayamos. Así es que cultívala, fortalécela y cuídala ahora. Es el más grande regalo que puedes ofrecerle al mundo. Así es que a tu alma, hazla brillar el día de hoy. Mucha gente presume lo material porque como persona no tiene nada que presentar. El Genio Lucas presenta a la Diva de México en Circo, Maroma y Radio. Miércoles ocho como Pinocho. Señoras y señores, ya llegó la Diva de México. Ay, mi Genio Lucas. Ustedes han visto las películas de Shaki, el muñeco diabólico. Sí, Diva, y daban miedo, daban miedo esas películas. Pues ese elenco original de aquellos años noventas, ochentas, van a salir de nuevo, pero ahora en una serie. ¿Cómo? Ay, mi hijo. Era Shaki, no la llorona ridícula. Entonces, van a salir de nuevo estos actores de la serie La Novia y el hijo y todo. Porque viene una serie, amigos oyentes, del muñeco diabólico. Llegará más pronto de lo que se espera el próximo mes de octubre. La nueva serie, no película, Genio. La nueva serie. Eso debe estar padrísimo. Ah, eso está padre. Es una serie. Yo estaba pensando que era una película, Diva. No, 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 no. Ya se mostró ayer el póster, como decían en los ochentas, el póster. Ya se mostró el póster del muñeco diabólico. Esta serie sí me la voy a aventar con harta palomita que tiene que engorde dos libras. Pero no le da miedo el Shaki, el muñeco peligroso, Diva. No, me da más miedo otro tipo de muñecos. Oiga, pues a mí me tocó hacer el promocional de El Juego de las Llaves 2. Pronto, no se la pierda, en pantalla ya. Pantalla, se escribe con Y. Así le hice como locutor, Diva. ¿Cuándo? El otro día lo grabé. Es que está padrísimo. Yo tengo pantalla, ¿eh? Yo sí tengo pantalla. Fui de las primeras clientas de pantalla hace varios años. Que fue cuando Eduardo Yañez cacheteó al reportero. Porque fue en el lanzamiento de pantalla. En esa alfombra roja. Eso yo no lo sabía, Diva. Sí, claro. Por eso estaba Eugenio, Alessandra, su esposa, Omarcito Chaparro, que le mandó besos. A todos, todos estaban así en bastante, Yañez, porque los invitaron Televisa, pantallas de Televisa. Entonces, en la alfombra roja y a lo grande, aquel, oye, que tu hijo, que no te hablas. Y fue el famoso cachetadón. Ahí fue en la rueda de prensa de pantalla. Ah, miren. Ah, sí, de ese tamaño. ¿A poco? ¿A poco de ese tamaño? Sí, de ese tamaño. Pues al rato vengo, ridículos, porque ya me están haciendo dengues que ya me cae el pico. Y Diva. Al rato les cuento de Sergio Mayer. Al rato les platico más chismes de los famosos y de los no tan famosos. Entérdese, solo con nosotros, con... La Diva de México. Ay, pobrecita. ¡Pobrecita! No te voy a meter el suelto, ridícula. Esa es, mensaje. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. Oye, señorita Rosmar, patrona. ¿Qué pasa, mi corazón de yo? Nomás le faltan los billetes a usted para ser una buena patrona. ¿Por qué dices eso, Pecas? Ah, se me ocurre decirlo con... Uy, corazón, si yo fuera patrona seré re buena gente con mis trabajadores, Pecas. Oye, señorita Rosmar. ¿Qué pasa, mi corazón? Ayer tuvo que ir el doctor hasta la casa porque mi mamá se sentía mal. Ajá. Ay, doctor, no puedo más. Me duele, me duele. Tranquila, señora. Le voy a recetar un buen medicamento, señor. ¿Y para qué es ese medicamento, doctor? Dijo mi papá. Sí, sí, claro, Pecas. Para evitar que se siga quejando, amigo. A ver, ¿lo ha sabido antes, doctor? Desde que nos casamos andaba yo buscando esa receta. ¿Cómo la ves, señorita Rosmar? No, pues bien, mi Pecas. Ayer me dijo la maestra Maggi. ¿Qué te dijo? A ver, Pecas. ¿Con la nariz se huele sí o no? Sí, maestra Maggi. ¿Y con los pies se corre sí o no? ¿Verdad que se corre, señorita? Sí, claro que se corre, mi corazón. Yo le dije, sí, maestra. Ajá. Pero con mi papá pasa al revés. ¿Cómo que al revés? Sí. Tu nariz corre y sus pies vuelen, señorita. Aquí con el genio Lucas, así le decimos al aburrimiento. Fuchi. Bácala. Porque si no escuchas al genio... Este, los voy a acusar. No sus mamás. Y cuando lo escuchen, ya no le van a querer cambiar. Me canso ganso. El genio Lucas. Haciendo radio para toda la familia. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los hombres. Implacable con los malvados. Así es. Alex, el genio Lucas. El hombre increíble. Presentando otra maravillosa historia. Yo no sé quién les enseñó a las niñas que a los 13 o 14 o 15 años ya pueden tener relaciones sexuales. Siguen siendo unas niñas. Después de los 15, pues entran a la adolescencia. Comienzan a entrar a otros terrenos. Pero muchas ya llegan embarazadas. La mitad de las adolescentes que tienen relaciones sexuales se quedan embarazadas. El 83% de estas muchachas que tienen un hijo antes de los 15 nunca vuelven a estudiar, al menos en México. Daniel es una niña con un niño entre sus brazos. Ella tiene 14 años. Él apenas va a cumplir un mes. Son madre e hijo. La mirada desconfiada delata la adolescencia de ella. No sus brazos que agarran con maña al recién nacido, envuelto en una manta y con la cabeza cubierta con un gorro de rayas azules y blancas. A unos metros de ellos, llora Daniel, su otro hijo de dos años. Ay, Dios santo. Daniel es una niña con dos niños. Los tres están solos. Oh, my, wow. En el año 2011, en México, hubo más de 480 mil Danielas en México. Historias de niñas que se convirtieron en madres cuando solo les tocaba seguir siendo hijas. La verdad que sí, qué tristeza. En el año 2000, del total de embarazos, el 17% fueron mujeres entre 14 y 19 años, mientras que en el 2011, el porcentaje creció al 19%. Oh, my, wow. Jasmine tiene 17 años y una barriga de 5 meses. Está sentada en unas escaleras de una de las casas hogar para embarazadas en situaciones de desamparo. Ella cuenta que su niño está vivo por hora de un milagro. Su novio, con el que compartía una habitación de alquiler, desapareció al enterarse de que iba a ser padre. Como siempre. Así son muchos cobardes. Su madre tampoco quiso que tuviera el bebé y la llevó a interrumpir su embarazo. Me dieron medicamento, pero resistió mi niño, cuenta Jasmine, orgullosa. Sin pareja y sin el apoyo de la familia, camina por las calles de México intentando encontrar ayuda y consuelo. Qué triste que muchas de nuestras muchachas, de nuestras niñas, terminen de esa manera, señores. La verdad que sí, truncada su inocencia de la niñez, qué bárbaro. Son las historias y estos son los mensajes de su amigo de las mañanas. Yo soy... Alex Eugenio Lucas. Hubo una vez un rey que convocó a todos los solteros del reino, pues era tiempo de buscar pareja para su hija. Todos los jóvenes asistieron emocionados. El rey les dijo, Les voy a dar una semilla diferente a cada uno de ustedes. Después de seis meses, deberán traerme en una maceta la planta que haya crecido en ella. Y la planta más bella ganará la mano de mi hija. Y por consiguiente, también mi reino. Así se hizo. Pero había un joven que plantó su semilla, pero no germinaba. No daba nada a su maceta. Mientras tanto, los demás jóvenes del reino no paraban de hablar y mostrar las hermosas plantas y flores que habían sembrado en sus macetas. Llegaron los seis meses y todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con hermosas y exóticas plantas. Pero el joven al que no le había salido nada en su maceta estaba demasiado triste, pues su semilla nunca germinó y ni tan siquiera quería ir al palacio. Pero su madre insistía en que tenía que ir, pues era un participante y tenía que estar presente. Con la cabeza baja y muy avergonzado, desfiló al último de todos los demás. Todos hablaban de sus plantas y al ver a nuestro amigo se burlaron. El alboroto fue interrumpido por el ingreso del rey. Todos hicieron su respectiva reverencia, mientras este se paseaba admirando las plantas. Finalizada la inspección, hizo llamar a su hija y llamó de entre todos los jóvenes aquel muchacho que llegó con su maceta vacía. Atónitos, todos esperaban la explicación del rey. Entonces el rey habló. Este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija, pues a todos ustedes se les dio una semilla infertil. Y todos trataron de engañarme, plantando otras plantas. Pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, real y valiente. Cualidades que un futuro rey debe tener y sobre todo, que mi hija se merece. Señores, la honestidad será siempre una gran virtud. Y si el plan A no funciona, recuerda que el abecedario tiene veintiséis letras más. ¡El Genial Lucas! Historias, genialmente. ¿Lucas? Esta historia hoy miércoles va dedicada a aquellas personas que no les gusta el sexo. Se estima que en Estados Unidos, por lo menos dos de cada diez personas son asexuadas. O sea que no les gusta tener contacto alguno carnal. Nadia es una chica que nunca ha tenido sexo. Y no es por su edad, sino porque no tiene interés alguno en él. Dice que el sexo no tiene por qué determinar su estado de ánimo. La ruptura, su alejamiento de sus parejas es porque no ha querido tener ese tipo de cosas. Dice que si nada más por eso la buscaban, prefiere que se vayan de su vida. Sin embargo, explica que cada vez son malas personas que comparten su decisión de no llevar a cabo relaciones necesariamente a la cama para poder tener un final feliz o una buena relación. Nadia es parte del 3% de la población mundial cuya condición no ha sido clasificada por la medicina. Hoy los asexuados como ella son una comunidad creciente que busca legitimidad social, como en su momento lo hicieron los homosexuales. Internet ha sido su primera vitrina para identificarse y reclamar públicamente que no están enfermos, sino que son diferentes. Simplemente el sexo no les atrae. Increíble, pero cierto que se priven de ese tipo de cosas algunas personas. Y bueno, ya que hablamos de cosas increíbles en Virginia, el guardabosque Roy Cleveland Sullivan, a lo largo del tiempo que trabajó en los 35 años que duró como guardabosques, recibió el impacto de nada más ni nada menos que de siete rayos y siguió viviendo para contarlo. Él empezó a atraerlos en 1942, 1969, 1970, 1972, 73, 76 y 1977. Este hombre es todo un enigma para los científicos que estudiaron su caso. Hasta la fecha no se sabe cuál es ese extraño poder que le hacía atraer los rayos. Las descargas fueron fortísimas, sin embargo pudo sobrevivir. En cada impacto quedaba muy mal herido, pero a los pocos meses regresaba a su trabajo en el bosque como si nada. Increíble, pero cierto. Tengo más historias como esta la mañana de este miércoles. ¡Quédese! El Genio Lucas Alan y Waldo, vocalistas de la MS, hoy, 8 de la mañana, hora del Pacífico, platican con nosotros en el programa de su presentación este fin de semana en Las Vegas. Y a las siete de la mañana, hora del Pacífico, tendremos a José María Napoleón. Voy a preguntarle qué opinión le merecen las nuevas composiciones con las que enamoran a las parejas. Esto pasa el día de hoy y, por cierto, Napoleón se presenta el sábado 18 de septiembre en la ciudad de Santa Bárbara, en el Teatro Arlington, al lado de Los Ángeles Negros y Los Pasteles Verdes, boletos a la venta en AXS.com. Y si quiere boletos gratis, nos vemos en Bunny Chevrolet de Santa Paula, California. Esto será el próximo sábado 18 de 1 a 3, ahí le voy a esperar con toda la familia, en el 101 West Harvard Boulevard, en la ciudad de Santa Paula, California. Dicen que la belleza cuesta y hay gente que es, pues, no muy agraciada físicamente y para conseguir un trabajo batallan. Pero la historia de esta muchacha, de la parodia de Gastón Mascareñas, resulta que, pues, a ella por bonita. Y luego viene alguien y interrumpe a Gastón. Vamos a escuchar qué me encurge ahí esta mañana en la parodia de Gastón Mascareñas. Genio y amigos, muy buenos días. Una mujer de nombre Amy Cobb, que aparece en una plataforma que ha dado mucho de qué hablar últimamente, me refiero a OnlyFans, dice que no encuentra un trabajo real porque es demasiado sexy. ¡Ay, sí, por favor! ¿Qué puesto le podríamos ofrecer a esta señorita? ¿Será buena para el canto? ¡Éspale! Este, gatón, 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 perdóname que me meta en tu parodia, ¿verdad? No era mi intención, pero ya que estás hablando de la guapura, a mí me pasa algo parecido a esa chava. Tengo harto miedo de que me vayan a correr de aquí del barrio donde vivo, porque yo soy todo un galán. Mientras que mis vecinos están más feos que el algo de España. Tengo miedo de ser encursado, pues todos me voltean a ver. Soy exageradamente guapo, y a todas y a todos hago enloquecer. A William Levy lo llevo de calle, al potrillo y hasta Luis Miguel. Inclusive yo soy tan carita que hasta el más machote se transforma en gay. Quiero que me digan que no me van a correr porque sos demasiado guapo. Todo un ardiente tentación. No tengo la culpa de ser símbolo sexual y que todas quieren conmigo. Entiéndanme, por favor. O sea, ¿qué les pasa? Jaime Piña, una leyenda en radio presenta... ¡Y ándale! Lo más macabro en radio. Las notas que no queremos escuchar, pero precisamos saber con el señor Jaime Piña. ¡Y ándale! ¡Ciudad de México! ¡El apocalipsis está cerca! ¡Arrepiéntanse, pecadores! ¡Terremoto en la Ciudad de México! ¡De magnitud 7.1 que mello! ¡Luces en el cielo y pánico! ¡Anoche a las 9.1, epicentro en Acapulco, Guerrero. Se observaron luces extrañas en el cielo. En Acapulco, un muerto. Los turistas durmieron en la calle. Ciudad de México no reporta daños mayores. Usuarios del cablebus atrapados más de una hora. ¡Se imagina! ¡Y ándale! ¡En Sacramento, California! ¡Caen 18 violadores sexuales! ¡Cayeron como abejas al panal! ¡Los sagaces policías del grupo de crímenes de internet! ¡Haciendo voces de niños! ¡Atraparon entrenadores de básquetbol! ¡Profesores de cura! ¡Profesores! ¡Curas que buscaban niños y niñas para relaciones sexuales! ¡Los violadores también haciendo voces de niños! ¡Se hacían la cita y los asquerosos viejos marranos! ¡Ahora están refundidos en el bote! ¡Y ándale! Nicolás Romero, chamaca de 22 años, llegó a visitar a su madre. Iba a reclamarle un dinero que le había prestado. Su pobre madrecita le pidió que la esperara, que no había lavado ropa ni planchado, que era de lo que vivía. Daniela N., la mala hija, comenzó a golpearla. Luego le apretó el pescueso hasta cortarle la vida y la mató y huyó. Ayer fue detenida y ya está en el penal. ¡Para el programa del Genio Lucas! ¡Y ándale! Jaime Piña dice, el hombre es el arquitecto de su propio destino. El Genio Lucas recibe el cariño de la gente. Genio, te amo, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, vamos a...? ¿Qué? 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 Bueno, en el show del Genio Lucas hay gente que se pasa. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. Un, dos, tres, cuatro. Una mujer bonita no siempre es inteligente. Una mujer inteligente siempre se las arregla para estar bonita. Oh, my, wow, qué intento. Señoras y señores, ya llegó, ya está aquí, la chica sexy. ¡Ah! Adivinen a quién despertaron esta mañana con muchos besitos. ¿A ti? No, a los que tienen parejas. A mí me despertó la alarma. ¡Ay! Un saludo para la gente que le gusta ir mucho a la playa a broncearse y de repente se queman. Ay, no tanto. Se les olvida el bloqueador solar y... Ay, ahí andan con toda la espalda bien quemada, tú. Ay, sí, qué incomodidad, qué feo. Y después de quemarse la espalda comienza a descarapelarse, así se le empiezan a caer la, pues, la piel, ¿no? Todo lo quemado. Exacto, todo lo quemado. Cuando tienes una quemadura a causa del sol, no son las células de tu piel muriendo por el daño, sino que el ADN de las células de tu piel que han sido dañadas y que están, este, en ese momento muriendo, ¿sabes por qué se mueren? Ay, Dios santa, ¿por qué? Porque ellas mismas se están suicidando para que no se conviertan esas células en cáncer. Oh, my, wow. Fíjate qué sabio es el cuerpo, tú. Definitivamente hermoso cuerpecito de nosotras. Difícil de creer, pero eso es cierto. Andy Valdés, en acción. Cariño que Dios me ha dado. Esa canción se la cantó don Pedro Infante a la señora Sara García. ¿Quién es Sara García, señor Andy Valdés? Muy buenos días, ¿cómo están, familia? Bienvenidos. La abuelita del cine mexicano, mi querido Alex, la gran actriz mexicana Sara García, conocida, como bien dices tú, como la del chocolate abuelita, mi querido Alex, la que debuta, imagínate nada más, en el séptimo arte, en el año de 1917. Participa en más de 150 películas y con actores como don Pedro Infante, Joaquín Pardavé, Jorge Negrete, Los Soler. Ella fallece en 1980, pero imagínate, Alex, esta gran señora no tenía ni 21 años y ya estaba en el teatro, ya le había dicho a un director que ella quería hacer el papel de una abuelita. Y le dijeron, no, Sara, ¿cómo crees? Si eres una joven, yo lo puedo hacer, señor. ¿Y qué crees, mi querido Alex y familia? Que se quita los dientes, que entra ahora sí que a escena, imagínate que conquista la escena teatral, sin dientes y siendo nada más una joven, ya era una abuelita caracterizada. Y mira nada más, esa caracterización le vendría a valer toda la vida, convirtiéndose en la abuelita, no nada más del cine mexicano, mi querido Alex, sino de todo México, familia, con ese chocolate calientito. Ay, con unas conchitas, el chocolate abuelita. Y es la imagen de la abuelita tierna que muchos quisiéramos tener. Pero hoy con las cirugías, caray, qué clase de abuelitas vamos a llegar a ver. Chino Promotions presenta Paquita, la del barrio, y Luis Ángel el Flaco en el Dolby Theater. Viernes 26 de noviembre, boletos a la venta desde las 10 de la mañana, este 17 de septiembre, por Ticketmaster. Dolby Theater, en noviembre llega Paquita, la del barrio. El Genio Lucas, el show. Quiero mandarles saludos a la gente que vive en Huntington Park, California, ahí en el Leonardo. Se presentan los yonics de José Manuel Zamacona. Bueno, pues ya descansa en paz, su hijo viene a cantar al lado de los caminantes de Agustín Ramírez, los verdaderos caminantes. Además, Grupo Los Mismos, Grupo Libra, y la actuación especial de Carlos Catalán y los Príncipes del Amor. Se presentan el sábado 25 de septiembre en el Leonardo's Night Club, de la ciudad de Huntington Park. Boletos a la venta en Ticketon.com. Oye, ¿siempre tienes hambre? ¿Sabes por qué? Porque estás durmiendo poco, le has dado poca proteína a tu cuerpo, muy poca fibra, poquita agua, demasiado estrés, poca comida y comes muchos dulces. Por esa razón, siempre tienes hambre y después vienen las enfermedades. Hay que cuidarnos para ser únicos. Un día le preguntaron a Mahatma Gandhi, ¿cuáles serán los factores que destruyen al ser humano? Y él respondió de la siguiente manera. La política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin caridad. Gandhi dijo que la vida le había enseñado que la gente es amable cuando yo soy amable. Las personas están tristes cuando yo estoy triste. Todos me quieren cuando yo los quiero. Todos son malos cuando yo los odio. Hay caras sonrientes cuando yo les sonrío. Hay caras amargadas cuando yo estoy amargado. El mundo es feliz cuando yo soy feliz. La gente se enoja cuando yo estoy enojado. Las personas son agradecidas cuando yo soy agradecido. La vida es un espejo. Todo es el reflejo propio. Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que tome frente a la vida es la misma que la vida tomará ante mí. El que quiera ser amado, que antes ame. No te complique las cosas. Son así de simples. Si extrañas, llama. ¿Quieres ver a alguien? Invítalo. ¿Quieres que te comprendan? Explica de nuevo y sé paciente. ¿Tienes dudas? Pregunta. Si no te gusta algo, deséchalo. ¿Te gusta algo? Cuídalo. ¿Tienes metas? Cúmplelas. Estar vivo no es lo mismo que vivir. La vida no son los años. La vida son momentos que la forman día a día. Y tú la mereces. Vívela de la mejor manera. Y cada día, haz algo que la mejore. Solo uno está creando la imagen y puedes hacer lo que ves en el espejo. Mejora a voluntad, con acciones. Nunca mejorará sin que tú hagas que suceda. La vida bendice tu corazón, tu vida, tu salud, tus hijos, tu hogar, tu familia, tu trabajo, tus finanzas, tus proyectos. Una bendición no le viene mal a nadie. Es otra obra musical de Marco Antonio, el buque y solís. Esto se llamó, se va muriendo mi alma. Y donde no se muere el alma y vive el amor es en la casa de Gabriela Mendoza. Que dicen que más vale tarde pero sin sueño. El domingo fue su cumpleaños. No es necesario gastarse grandes cantidades de dinero en celebraciones como el cumpleaños, el aniversario. Es más importante demostrar que la llama del amor sigue viva en ambas partes. Las ganas de convivir con tu esposo o tu esposa y mostrarle que el afecto se mantiene intacto como el primer día cuando se conocieron. Y conforme pase el tiempo se van a dar cuenta que no hay nada más importante que estar bien con la pareja. Muchas veces decimos que primero van los hijos, los padres y al último el esposo o la esposa. Estamos obrando mal. Escuche por qué. El mejor regalo que puede dar a los hijos es saber que sus padres se aman. Y así ellos aprenderán a amar en función de cómo se aman sus padres. Si los padres no salen juntos, no se siguen cortejeando, no se hablan con dulzura y no se comunican entre ellos, es escasa la probabilidad de tener hijos espiritual y emocionalmente estables. Y cuando ellos partan de casa, nos encontraremos incomunicados. No es egoísmo. Por el contrario, es un seguro de vida para ellos y para nosotros mismos. Son los hijos que deberán acomodarse a la vida familiar. La vida no tendrá que girar en torno a ellos, sino alrededor de los padres. Tengamos el valor de decir, primero mi pareja. O irnos preparando muy posiblemente para pasar una vejez solitaria. Por no haber aprovechado la oportunidad que tuvimos para construir una vida en pareja. Siga estas sencillas reglas y tendrá éxito. Soltero o soltera, primero tus padres. Casado o casada, primero tu pareja. En segundo lugar, tus padres. Casado o casada con hijos, primero tu pareja. En segundo lugar, tus hijos. Y en tercer lugar, tus padres. Si cambias el orden en cualquiera de los puntos, probablemente tendrás una vejez solitaria. El respeto es lo más importante en una relación. Si se pierde el respeto, aunque hay amor, se termina la relación. Tanto hombre como mujer, no debemos olvidar conquistar a nuestra pareja día con día. Antes de acudir al encuentro del otro, deberíamos intentar el encuentro con nosotros mismos. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Lucas, ¿cómo estás? Buenos días. Pues aquí, saludándolos y despertándolos. Pobre Gaby de Señor, ¿a quién está hablando tan temprano? Es que en California, son las 6 de la mañana con 25 minutos. Saludos para la gente de la Florida, 9 de la mañana con 25 minutos. Oye, ¿qué tal se la pasaron el domingo? Pues bien, gracias a Dios, celebrándonos en familia, Lucas, con los hijos y con los suegros. ¿Ya cuántos hijos en el matrimonio? Dos, gracias a Dios. ¿Dos? ¿Y ya se cerró la fábrica, Gaby? ¿Mandé? ¿Ya se cerró la fábrica o todavía sigue la mata dando? Ah, yo pienso que ya. Ah, bueno. Oye, ¿qué pasó? Te agarré de sorpresa, ¿verdad Gaby? Y este loco, ¿quién anda hablando tan temprano y en ayunas, hombre? Sí, yo estaba tan temprano a estas horas. Oye, pues fue tu cumpleaños el domingo. ¿Qué te regalaron? Presúmenos, Gaby. Este, más que nada para mí el mejor regalo es convivir en familia y creo que ese fue el mejor regalo que recibí el domingo, estar con mis papás, mis esposas y mis hijos. Claro. Ahí te das cuenta que lo material no sirve de nada cuando te falta la familia. Y sé que de repente en los matrimonios habrá diferencias, habrá altas, bajas, dulces, amargas. Las discusiones y los problemas en una pareja son importantes. ¿Saben por qué? Porque afianzan una relación. Permiten conocerse más mutuamente y aprender de los errores. Si lo piensas de esa manera es porque valoras a tu pareja y sientes felicidad tanto en las buenas como en las malas. Te agradezco que hayas recibido mi llamada y pues que hayas escuchado lo que te mandó a decir tu esposo Francisco en la radio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan un excelente día, Francisco. Gracias, Lucas. Y gracias por cada día motivarnos y levantarnos el ánimo a lo que a veces ya no sentimos el deseo de seguir adelante o con los problemas de dejarnos caer. Y hagan un favor ustedes como pareja. Sigan felices por los siglos de los siglos. Amor. Amor. El show. Te felicito con todo el amor y con toda esta pasión. Te gusta mucho tu programa. Adelante con toda esa maravilla de ser de los que eres. Esa gran idea de que todo mundo, tanto tú como nosotros, podamos expresarlo de una manera más amplia. El martes 14 de septiembre se realiza una elección especial en el estado de California. Desde ya muchos miembros de la comunidad latina están ejerciendo su derecho al voto por correo o pueden también hacerlo el día 14 en su centro de votación. Cumplamos con nuestro derecho al voto y fortalezcamos nuestra comunidad latina. Para más información visita chirla.org diagonal elección especial 2021 y por favor, este 14 hay que salir a votar. Al señor que nada le gusta, nada se le acomoda, nada le agrada. ¿Por qué tantas quejas, señor amargura? Buenos días. Tiene usted razón, mi querido genio, es que a veces se me hace injusto lo que pasa en este mundo. Mire qué bonito se oye cuando usted apoya a este humilde servidor, porque usted de veras es lo que mueve toda esta máquina. Y sabe qué, mi querido genio, no se vale. Hoy amanecí molesto, enojado, tuve un sueño, vi a muchos niños corobados, coronchos, en la escuela, en las canchas de básquetbol y canchas de fútbol. Y desperté asustado y me ubiqué en la realidad. ¿Se ha fijado usted que hoy en día y todos los días los muchachos que van a la escuela llevan enormes mochilas en la espalda? Sí, van a la escuela con un peso aproximado de 10 a 20 libras en la espalda todos los días. Media milla, una milla, es un sacrificio enorme. Y en la casa, el regaño de los padres, ¡camina derecho! ¡Pareces corobado! ¡Eres el corobado de Nostralame! ¿Y sabe qué? El 60% de los niños tienen dolores de espalda crónico. 50% de las lesiones de los niños de 15 a 14 años son por las mochilas que llevan cargadas todos los días. Distritos escolares, maestros, médicos, hay que hacer algo. No es necesario llevar tanto peso, caray, por el amor de Dios, hagan algo. No es justo que los niños anden todos corobados y de veras, usted los vea, aunque no vayan a la escuela, andan todos joronchos, por el amor de Dios, no que no lleven tanto peso a la escuela. Nosotros cuando íbamos a la escuela, mi querido genio, no andábamos corobados, no llevábamos tantos libros, por el amor de Dios. Hagan algo para que estos niños no anden joronchos, que anden derechitos como nosotros cuando íbamos a la escuela, mi querido genio. Porque, ¿sabe qué? Dígalo usted, mi querido genio. Sí, 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 sí. Déjeme le digo que nosotros en México no sufríamos ese problema, porque ni mochila teníamos. Exactamente, lo llevábamos en los brazos. Es más, ayudábamos hasta las niñas con las que andábamos queriendo noviar, mi querido genio. Le ayudábamos con los libros. Señoras y señores, él es el señor Jaime Piña y dice que no se vale. Con el genio Lucas te puedes hacer la víctima. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. El genio Lucas, haciendo radio para todas las víctimas. ¿Se hace la víctima? Grupo El Tiempo en la Noche de Nostalgia. Nos vemos viernes 24 de septiembre en el Millennium de Rino Sparks en Nevada. Y el sábado 25 de septiembre en el California Ballroom de Modesto. Maestro de Ceremonias, quien le habla y le saluda, amigo de Rino y amigo de Modesto, Alex, el genio Lucas. Nos vemos 23, 24 y 25 de septiembre. Rosmar y el Pecas con la chispa de buen humor. Ay, señorita Romar, las cosas de la vida. ¿Qué pasó, mi Pecas? Acabo de descubrir algo que es muy cierto. ¿Qué descubriste, mi corazón? ¿Sabe por qué hay mujeres ciegas? No, la verdad no sé. Pues para que se puedan casar los feos. ¿Verdad, señor Lucas? Ah, que la canción no más yo le gusté para su encargo, señorita Romar. Dale, dale, tejitas. Mírale, llore sus sentimientos. Pobrecito, ya está llorando, corazón. Ah, qué chavo del ocho tan desafinado. Ya, ya, déjalo atrás. Este no es el chavo del ocho, es el chavo del veinticuatro. ¿Por qué el chavo del veinticuatro? Porque es tres veces más menso que el chavo del ocho. Un, dos, tres, cuatro. Oye, como decía Ñoño, mírelo, eh, mírelo, eh, mírelo, eh. Qué personajes del chavo del ocho. Y pensar que todos los veíamos como niños, sabiendo que no eran niños, Andy Valdés. Sí, no, la verdad que qué genio, ¿no? El señor Chespirito, mi querido Alex. Ya tenía cuarenta y dos años el chavo del ocho y lo veíamos como chavo y nos hacía llorar como si fuera un chavo. Sí, pues sí. En serio. Solo el personaje único era don Ramón Valdés, el sí, ya en su papel de mayor, la bruja del setenta y uno. Luego entró la Popis, doña Florinda Mesa. Y la chilindrina para nosotros sigue siendo una niña. Correcto. Ay, mi genio, nunca es muy chulo, mi amor. Ese día que vino, bueno, que platicé con Alex Lora, también me sacó de onda, al igual que la chilindrina. ¿Se acuerdan cuando vino a los estudios? Aquí los recordamos, oiga. Los grandes están aquí con el genio Lucas. Para los que quieran ser felices como cuando están escuchando el show más prendido de la radio, pues vayan a rocanrolear y a recordarnos a mi jefecita. Si no se pueden quedar en su casa, jalándole el cuello al gancho. Mamá con la grabadora, porque está saliendo el tío ahorita con el genio Lucas. Yo soy la chilindrina con el genio Lucas, que tanto quiero. Mi Luquita es lindo, mi amor. Solo aquí los escuchas, en el show más familiar. Bueno, vamos a ver qué le sacamos el día de hoy a la banda EMS. Hoy están con nosotros a las ocho de la mañana, hora del Pacífico, pero antes a las siete, José María Napoleón. Y a las nueve de la mañana tengo al grupo Camila, fíjate. ¡Guau! O sea que hoy estamos de... ¡Qué de lujo! Estamos de lujo hoy, señor Andy Valdés. De manteles largos a lo grande, como dice la diva. Bueno, y a propósito de lujos, hay gente que le gusta comprar cosas de marca, ya sea zapatos, cinturón, perfumes, bolsas de hasta diez, doce o veinte mil dólares. Señor, señora, no gaste su dinero tratando de lucir como una persona que lo tuviera todo. Eso lo dijo Steve Jobs, un hombre que tenía mucho dinero. Y si revisan sus fotografías, él salía siempre muy sencillo. Pantalón de mezclilla, camisa negra, cuello de tortuga. Los ricos no gastan, tú. No, para nada, por eso tienen. Exacto, por eso tienen, ¿no, señor Andy Valdés? Correctamente, Alex, por eso tienen. Y mira qué visión, el señor Steve Jobs ni siquiera dejó que sus hijos usaran el iPod, imagínate. Aunque yo le digo algo, y mucha gente va a decir, pues si gasto mi dinero, es muy, muy, mi dinero, yo por eso trabajo. Y tiene toda la razón, usted puede irse a pasear, puede gastar todo su dinero, nada más le recuerdo algo, oiga. Guarde, por favor, para el futuro, porque cuando uno llega viejo, ay, Dios, le va a decir a la señora, a ver, vieja, muérdele esa bolsa de treinta mil dólares, a ver a qué te sabe. Sí, ¿verdad? Aquí estamos a sus órdenes, señoras y señores. Bonito día miércoles. En cuestión de diez minutos hablamos con José María Napoleón acerca de su visita a los Estados Unidos, viene con su orquesta. Yo, fíjate que durante todos los años que he estado en radio, nunca había escuchado que venía Napoleón por estos lados, Patria Estrada. Oye, Alex, pues voy a estar muy al pendiente de esa entrevista, justo, mira, a mí me gusta bañarme y tener la música, y justamente estaba escuchando a José María Napoleón, me encanta su música, la letra, escuche la letra y se enamora usted de cada canción de José María Napoleón. Él le ha dado canciones a un José José, y a quién más le voy a preguntar, además, cuál es su opinión referente a las nuevas composiciones, a diferencia de las que él hacía. Sí, 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 además, cómo percibe él hoy día a todos esta nueva ola de cantantes, y yo creo que él llegó para quedarse, Alex. Cantantes como Napoleón, José José, Diego Verdaguer, Amanda Miguel, llegaron para quedarse, para la eternidad, su música no va a morir. Oye, no se van a morir pronto, ni Amanda, ni Diego. Anoche soñé que estaban en un concierto y andaban bien enojados, y yo detrás de ellos. ¿Por qué estás enojado, Diego, dime? Ahorita que los mencionaste, te lo juro, por Dios, me vino a la metáfora anoche. Soñé con ellos. Bueno, señoras y señores, ella es Patria Estrada, al servicio de nuestra comunidad. Y pasa, pasa Alex, te escuché hablar, hola Diego, ¿cómo estás ahí? Padrísima la camaradería entre Diego Verdaguer y Alex, el genio Lucas. Y padrísima la información que nos tiene la Agencia Federal de Seguridad e Higiene, se llama OSHA, así se dice en inglés. Y es que el calor sigue vigente en gran parte del país, y OSHA quiere que trabajadores que laboran al aire libre o en condiciones de calor extremo, por ejemplo, en tintorerías o cocina de restaurante, que se cuiden, conozcan los peligros de trabajar en el calor, agua, descanso y sombra. Esa es la clave, dice la Agencia Federal de Seguridad e Higiene. Agua, descanso y sombra es la clave. Hable con su supervisor, manager, mayordomo, patrón, como quiera que usted le diga, si usted se siente mal y quiere tomar un descansito, así es de que, por favor, tómelo muy en cuenta. Y a una de las preguntas, Alex, ¿dónde puedo poner una queja con Interjet, la Aerolínea de México, en la Profeco? Presente queja también en un website que dice acolectivas.profeco.gov.mx, documentos, demanda colectiva contra Interjet que somete la Profeco. Quiero saber si mi sobrina califica para Visa U porque fue abusada sexualmente. La respuesta a esa pregunta, pues, es para un abogado de inmigración. Escuche el segmento legal aquí con Eugenio Lucas o busque abogados que cobran de acuerdo a sus ingresos en www.lowhelp.org. Y esto me llamó mucho la atención, Alex. Le hice un trabajo de construcción a un amigo. Ahora, él no me quiere pagar los más de 10 mil dólares que me debe por la obra. Les voy a comentar, como decía mi papá, que en paz descanse. ¿Quieres perder un amigo? Hazlo tu socio. Estos casos se presentan seguido, trabajos de construcción en donde ni siquiera hay un papelito firmado de compromiso de pago o de contrato. Para estos casos, busque ayuda legal en la Corte de Casos Menores en la ciudad donde vive. Al señor se le proporcionó el teléfono y la dirección de la Corte de Casos Menores en la ciudad para que presente su demanda contra este amigo. Small Claim Court, así se busca en inglés, Small, doble L, Courts, Small Claim Court y Corte de Casos Menores. Ahí usted puede llevar a corte cualquier disputa entre vecinos, deudas, entre amigos, conocidos, familiares. La Corte de Casos Menores le dirá si usted tiene una demanda factible o no. Alex. Perfecto. Bueno, si tiene alguna pregunta para Pati Estrada, por favor, no duden en contactarla, como siempre, ayudando a nuestra gente. ¿Cuál es el teléfono suyo, señora Pati Estrada? Gracias, Alex. Es el mensaje de texto es más fácil para mí. Cuatro, seis, nueve, tres, cinco, ocho, cuatro, tres, ocho, nueve. Aquí estamos, como siempre, atendiendo sus llamadas con todo el gusto del mundo. Uno, ocho, siete, siete, tres, cinco, cuatro, tres, seis, cuatro, seis. El del estudio, ¿qué pasó, Pati? ¿Qué vas a decir? No, feliz día, feliz día, iba a decir. Igualmente, Pati. Y ya me están entrando las llamadas. Bueno, pues, atender se ha dicho. Gracias. El genio Lucas no está haciendo video de baile. Él está haciendo radio para toda la familia. Le mando saludos a las mujeres que en la casa son las primeras en levantarse y las últimas al acostarse. Me refiero a las mamás preciosas que se tienen que levantar temprano para preparar todo para que sus hijos tengan todo antes de irse a la escuela para que al esposo no le falte nada a la hora de irse al trabajo. Había una vez una mujer bastante notable a la que todos conocían simplemente como May. Era tan increíble que todos aquellos para quienes trabajaba esperaban que ella hiciese todo lo que le pedían, sin esperar la menor queja de ella. Su labor era tan interminable como su eficiencia. Podía, por ejemplo, hacer varias cosas a la misma vez. Servir la comida, atender al hermano menor. Ella nunca ponía una mala cara por todo lo que le pedían. Ayudaba al padre a llevar los implementos de la labranza al campo. Limpiaba la casa, hacía las camas, sacudía, trapeaba, remendaba. Hacía el almuerzo para todos, arrancaba las malas hierbas del jardín, limpiaba los vidrios, ayudaba a los niños con la tarea. Y después de cocinar y servir la cena, alzaba la mesa, lavaba los trastes, terminaba de remendar y leía al hermanito menor un cuento antes de que éste se acostara. Bueno, parece que todos en esa casa esperaban mucho de May. Y había veces hasta que se aprovechaban de ella. Pero también ocurría que todos la amaban mucho. De hecho, pensaban que no existía en el mundo nadie tan maravilloso como ella. Y le agradecían todo lo que hacía por los de la casa. En Portugal, como en el resto del mundo, la mayoría de las familias tienen una MAE. Y todas ellas piensan que la suya es la mejor del planeta. Claro, no todas tienen razón. Pero tampoco están equivocadas. Porque en portugués, MAE significa simplemente mamá. El amor de la madre es el combustible que le permite a un ser humano hacer lo imposible. ¡Hazme un favor! ¡Hazme un favor! ¡Ven, Laura, por favor! ¡Ven para acá, Laura! Quiero que me marques un número. Mientras yo platico con Roberto. Es Consuelo, por favor, Laura. Roberto. ¿Cuánto tiempo tiene que llegaste a Estados Unidos? Treinta y tres años tengo aquí. Treinta y tres años. ¿Qué te dijo tu mamá cuando venías para el norte? No, Alex. Yo me fui de escondidas de ella porque éramos muy pobres y yo no tenía zapatos y no podía viajar. No me dejaban subir al autobús. Entonces una señora me regaló unos zapatos y me fui a la Ciudad de México a navegar. ¿Cuántos años tenías cuando haces eso, Roberto? Die, diez años. ¿Diez años? Sí. ¿Y quién te dijo agarra un autobús y vete a la Ciudad de México? Porque yo oía cuando mis tías llegaban, platicaban de los autobuses, que cómo viajaron, que cómo llegaron, cómo lo agarraron. Todo eso oía yo y por eso me fui. Y luego llegas a la Ciudad de México y ¿a dónde llegas y con quién llegas? En ese tiempo la terminal de autobuses estaba al lado del Mercado La Merced. Ajá. Y ahí yo me bajé cuando llegué con el autobús, ahí me bajé y empecé a caminar por calles así navegando hasta que llegué al Mercado de La Merced. Y tenía hambre y ahí me encontraba plátanos tirados o pedazos de papaya porque descargaban los camiones fruta. Ahí estaban las bodegas de fruta. Ajá. Antes no existía la central de Abastos. No, ¿todo era en La Merced? Todavía era La Merced. ¿Todo pasaba ahí? Y bueno, este... Y luego, ¿cuándo te vienes a Estados Unidos? Bueno, antes quería preguntarte, ¿y a dónde llegas a vivir a tus 10 años? No, no, yo vivía ahí en la calle. Yo dormía ahí afuera del Mercado de La Merced. Ahí tendría cartones y ahí me dormía. Pero un borrachito me dijo que me brindaba su auto. Y yo fui y yo pensé que era un auto nuevo o algo así. Y no, era un carrito abandonado que estaba parqueado ahí en la calle. Y luego te vienes a Estados Unidos. ¿Cómo llegas a Estados Unidos? ¿Quién te trae para acá? Yo ahí, cuando andaba yo en La Merced, me le arrimaba yo a una señora que vendía tacos de hígado, de res, encebollados. Ahí ponían comal y me acercaba yo ahí a ver si me regalaban algo. Y hasta que la señora, pues yo era, no era necio, juntaba yo la basura y para que me mirara bien. Y esa señora un día me dijo, ven hijo, quiero saber quién es tu familia. Mira cómo estás, piojoso, sin zapatos, sin ropa. No, no tengo familia, señor. Y ya me dijo, aquí te voy a tener en mi cocina, pero te voy a mandar a bañar y a resudar. Y bueno, ya esa señora me hizo tanto el favor de enseñarme a guisar, a enseñarme a... Me ponía a hacer de todo, ¿me entiendes? Sí. Yo viví con ella hasta los 16 años, porque ahí conocí a un señor de una bodega que yo le llevaba la comida, que yo me dijo que le ayudara a su chofer de Chalán, que mejor era yo con él y que me pagaba. Oye, Roberto, el tiempo se me viene encima, pero el día de hoy yo quiero saber cómo está tu mamá, la señora Consuelo. Mi mamá está enferma, Alex, ya no come. Y yo ya le dije, mamá, coma, por favor, porque si usted no come, le va a ir pio. Pero dice que ya no tiene ganas de comer nada, nada, que nomás pellizca las cosas, pero que no. No, Alex, si tú hablas con ella, dile, dile, por favor, Alex, que coma, que tenga ganas de seguir adelante, porque a mí me preocupa eso, Alex, de verdad. Mi mamá se me está acabando, y eso me desespera. Si pudiera comprarle algo el día de su cumpleaños, sería tiempo. Tiempo para poderla abrazar más, llevarla a comer más a menudo, e invitarla al cine. Sobre todo, aprovechar cada uno de los segundos de ese tiempo que le compré a mi mamá para regalársela su cumpleaños. Porque no me imagino este mundo sin ella, a quien le contaría mis penas, quien me abrazaría con sinceridad y secaría mis lágrimas cada vez que tenga que llorar por los insabores de la vida. Diosito, véndeme más tiempo para poder disfrutar más de mi mamá. Y por favor, mamá, nunca te vayas. ¿Qué vida da de Roberto? Llegó a Estados Unidos, se quedó ciego, tiene diabetes, perdió una pierna, vive solo. Y ahora con la desesperación de saber que doña Consuelo está enferma. Doña Consuelo, buenos días. Buenos días, señor. ¿Usted es doña Consuelo? Sí, señor, sí. ¿Ya escuchó a su Roberto, señora Consuelo? Sí, es mi hijo, Roberto, es mi hijo. Él quiere verla fuerte, jefa. ¿Usted es su esperanza? Yo digo que sí. ¿Usted es su ilusión? Yo también quiero verlo, mi hijo, pero no puedo, señor, no puedo. ¿Qué tiene usted que no puede comer, amor? ¿Qué le han dicho los doctores? Pues, mire usted, empecé con la diabetes. Luego, me agarró la enfermedad de la niña. Híjole, eso me acabó de amolar. Estoy mucha medicina, señor. Estoy tomando medicina, se me acaba, me vuelven a comprar. Me llevan con el doctor, estoy con dos doctores, me están checando. Me están checando, una nitróloga, ¿qué es lo que voy a comer? Pues, ya no puedo comer, pero sí tengo ganas de comer, pero ya no puedo. Y estoy tomando medicina para que me sienta yo mejor, pero estoy gastando mucho, señor. Mucho, mucho. Tengo un gasto grande con mi medicina, mis alimentos. ¿Y quién le está ayudando con sus gastos, jefa? Porque pues ya ve que Roberto aquí, ¿de dónde saca para mandarle? ¿De dónde, señor? ¿De dónde usted lo ve? Ay, pobrecito de mi hijo. Yo no sé qué hará. ¿Qué hará mi hijo? ¿Cómo comerá, señor? No sé, no sé. Hay muchas manos que estoy seguro que lo socorren quienes lo conocen, pero ahora me preocupa usted con sus gastos y esas cosas. ¿Voy a dar su teléfono a la gente que nos escucha? Por si alguien por ahí le quiere mandar un peso. Está bien, señor. Será bienvenido y espero que pues le sirvan de algo, ¿eh, preciosa? Gracias. Dios se lo ha de pagar, señor. Gracias. ¿Me traes el teléfono, por favor, para darlo, Laura? Y también lo voy a poner en mis redes sociales, por si usted no alcanza a notarlo. Vamos a hacer esa buena acción el día de hoy, porque pues, Roberto, ¿de dónde saca? No trabaja. ¿Desde cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo no trabajas, Roberto? Tengo 14 años de ciego. Siento mucho, señor. Y pues desde esa fecha, aunque yo quiero trabajar, Alex, pero nadie confía en mí porque no miro. Y ahorita, ¿quién te da de comer? ¿Quién te lleva alimento? ¿Cómo le haces para sobrevivir, Roberto? Alex, lo más difícil para mí es que la renta donde vivo tengo que pagar y a veces pues ando pidiendo ayuda. Y eso es lo que más me acaba, porque la comida, pues aunque sea sopas o cualquier verdura por ahí, puedo comer, pero... Ay, Dios. Bueno, oiga, hágame un favor. Le voy a dar el teléfono de Roberto y de Consuelo. Primero, el de Consuelo. 0-11-52-236-381-7176. 0-11-52-236-381-7176. Yo sé que habrá hijos por ahí que les va bien en la vida y van a querer compartir con usted como si usted fuera su mamá, señora Consuelo, ¿eh? Gracias, señor. Gracias. Y aquí le echamos un ojo a Roberto. De él no se preocupe. Preocúpese por usted, preciosa, ¿eh? Ay, señor, Dios se lo ha de pagar, señor. Dios le mandará la recompensa. El teléfono de Roberto es Aria 909-644-2923. ¿Qué más le puedo decir, oiga? Necesita hablar con alguien. Usted me ha ayudado mucho a salir de mi depresión. El Genio Lucas presenta a La Viva de México en Circo, Maroma y Radio. Guapísima, da mucho dinero. Dice Doña Teres que no se le olviden las velas. Ah, Doña Teres. Doña Teres y yo hemos trabajado juntas desde hace muchos años y la voy a mandar con el Genio Lucas. ¿De veras? ¿Me la va a mandar, Diego de México? Sí, para que le haga, pues hay un despapaya, a ver si la aguanta. Es bien desastrosa esa, Doña Teres, se la voy a recomendar. Oye, ¿qué coincidencia? Dos Teresas en Oxnard, que son muy populares en este programa. Y vamos a tener una tercera, así como está en Cuernavaca, las Tres Marías, voy a tener las tres Teresas. Ojalá lleguen. Ay, qué rico, en las Tres Marías se comen. Ah, sí, como no, los sopecitos, la barbacoa, de borrego. Ay, la barbacoa. Es que, si no has vivido en la Ciudad de México, o cerca, y a lo mejor nos estás escuchando y dices, ¿y estos de qué están hablando? ¿Qué María? Y que es un lugar divino para, pues, pero el dominguito te vas en la carretera y ya uno siente que salió de la ciudad y... Ay, qué rico, dice la gente, ay, qué rico. Aunque ahorita, qué triste lo que pasó anoche. Sigue el temblor, diva. A mí, rápido, amigos de Irapuato, me dijeron, se sintió hasta Coatzá, en Veracruz y en Coatzacoalcos, Irapuato, Oaxaca. Bueno, mis amigos en Ciudad de México, en Acapulco, Guerrero. Ay, no, qué duro. Aquí tengo, mire, Ciudad de México se sintió violento, en Puebla, moderado, en Acapulco, violento, en Oaxaca, moderado, en Guadalajara, imperceptible, y en Veracruz, ligero, diva, de México. 6.9. Hace cuatro años, el mismo 7 de septiembre, también hubo otro temblor, diva, de 7 y algo. Dejé de usted, que tiene la gente el temor. Ay, Dios. Como hubo el 7 de septiembre, y luego el, el, luego a los 10 días. Es que ya viene el aniversario el 17 de septiembre. Por eso le digo, a los 17. Ay, Dios. Y a los 10 días se fue el otro grande. Y yo voy para allá, diva. Entonces, apaciguése. Mejor ni vía de ir, como dicen en el pueblo. Ni vía de ir. Ni vía de ir. Ni vía de ir. Oye, que le roban en la Ciudad de México a Julio Camejo. ¿Qué le robaron, diva? Pues el estéreo del coche, así con pantalla. No, hombre. Y pues ya sabe que allá, yo creo que ni seguro ni nada, 72 mil pesos le cuesta todo el enjuague. ¿Y quién fue? ¿Quién sabe? Ay, ya, ¿usted cree que van a dar con ellos? Basta, cree. Y lo dijo Julio, dice, mira, pon tú que ven con los viejos ratas. Sí. ¿Y me van a regresar a mí? No. No, no se lo van a regresar nunca. Nunca. Entonces, señoras y señores, qué difícil. Cuando te roban, cuando pierdes, no solamente pierdes, bueno, el corazón. Te rompen el vidrio, te roban el estéreo, todo. Oiga, diva de México, y cuando la policía recupera esas cosas, ¿a quién se las dan o quién? Pues hay lugares donde las venden. El dinero y la droga que decomisan. ¿Qué harán con todo eso, diva de México? Yo me he puesto a pensar. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Bueno, de esa gente que agarra tantos paquetes de efectivo de dinero, ¿a poco no van a agarrar un puñito? Sí, cómo no, diva. La tentación es ca... Mija. Oiga, ¿se acuerda del chinito aquel que encontraron en la Ciudad de México con un cuarto lleno de billetes? El alterón, el alterón. ¿A poco no iban a agarrar tantito? Ay, usted cree que no, diva. ¿A poco creen que no? Bueno, chicos. Ya ve el policía ese que dijo, a ver, Pérez, este que está bien bueno. Como que hasta un video... Oye, pues eso es una cruda realidad de lo que pasa con los policías cuando agarran. Queda un juego de lo de la cocaína y todo. Pero es una realidad. ¿A poco cree que en su vida esa gente, ese policía va a ganar? Nunca. Y bueno, un paquetito, un paquetito y un paquetito. Y luego ya reportamos. Aquel ya está detenido en el bote. Sí. Ese dinero ya se perdió. Oiga, voy a hablar con el hijo de Napoleón porque el papá anda cateadón, dice. Ay, no. ¿Cómo si ahí viene y apaca para el árbitro? No, no, pero dice que está bien. Ahorita nos va a decir qué fue lo que le pasó a Napoleón. El muchacho, el hijo, ya hablé con él ahorita. Ah, bueno. Entonces, chicos, Yadira Carrillo, la gran Yadira Carrillo, confiesa que vive de luto desde que su esposo está en la cárcel. Ay. Bueno, sí, no es para menos, Diva. Bueno, bueno, bueno. Lo que pasa es que esta gente, pues, tenía todo, tenía en abundancia y de repente el señor a la cárcel y sabrá Dios cómo están las cuentas, todo se les cayó, Diva, de México. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Pero, mire, vi un meme ayer que decía una niña así, con una cartulinita paradita y decía. Ajá. Señores diputados, les invito a que sobrevivan con el sueldo de mi mami. Ándele. Exacto. A ver qué tal le va. Entonces, así le decía, es lo que le digo yo a Yadira. Cuántas señoras tienen a sus esposos en la cárcel y no andan lloriqueando ni diciendo me siento de luto porque mi viejo está en el bote. No, se ponen a talonearle y talonearle me refiero a trabajar. Sí, 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 sí. No piensen que ande en la ficha. Yo me quedé, dije, ay, Diva, ande en la ficha. A talonearle. Bueno, la banda MS, ya que estamos hablando de espectáculos, llega con su tour positivo al Mandalay Bay de Las Vegas este sábado 11 de septiembre. A mí me encanta. Boletos a la venta en axs.com. Lleguen temprano, puertas se abren a las 8, no vayan a llegar ahí a las 10. No, ya empezó el rollo ahí. Las puertas a las 8 para que tú estés así bien oreada. Sí. Bien oreada porque llegas tú con el calorón de Las Vegas y así llegas bien oreada, te refrescas, pides tu cervecita. Sí. Tu michelada, lo que quieras. Y luego si tu vestido es caro, camina por todo el salón para que te vean así. Diga, ay, mira, es Versace. Pirata, pero es Versace. No, diga eso, Diva. Bueno, entonces, espéreme, ¿cuándo va a estar MS? MS está este sábado 11 de septiembre. ¿Este sábado? Que grabaron dueto con Talía y todo. Sí, sí, no han hecho varios duetos, ¿eh? Le voy a preguntar, por cierto, a Alan y a... Es más, se queda conmigo para platicar con ellos. ¿A ratito? A las 8 de la mañana hora del Pacífico, en media hora. A ver si no nos mandan a los hijos también. O al manager. Al manager. Al manager. Entonces, ahorita, en media hora regresamos. Saludos al manager, Tim Luz, de la banda MS, que me dijo, Alan, te voy a mandar ahí a la banda, a los muchachos. Ay, Tim, te mando un beso, Tim. Pero mándanos a los meros meros, no al... Que cargan las bocinas. No. Banda MS en su gira positivo. Sábado 11 de septiembre. Mándale eBay de Las Vegas, Nevada. Puertas se abren a las 8. Boletos a la venta en AXS.com. Un día salí de Aguascalientes, pero Aguascalientes nunca salió de mí. Échate el grito ametrallador al chamaco, porque ya llegó el hijo de José María Napoleón. Buenos días, José María. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Qué tal, Lucas? Muy buenos días. Gracias a Dios. Muy bien y con mucho gusto de saludarte. Oye, ¿es cierto que tu papá fue al doctor? ¿O me estás echando cuento, José María? Fue al doctor. Fíjate que es una persona que hace muchísimo ejercicio. Ajá. Y tuvo un, ¿cómo se le llama? Un desgarre del músculo del abdomen. Sí. Y justamente para poder hacer bien la gira de Estados Unidos y poder volver a los escenarios después de una ausencia obligada de dos años, pues lo van a tener que apoyar un poquito infiltrándolo. Oye, ¿cuántos años cumplió tu papá, José María? 73. Y se ve fuerte, ¿verdad? Ya, ya. Es un toro, Lucas, la verdad que te digo. Yo creo que todo se lo debe a su alimentación, que es 90% vegetariano y al ejercicio que hace. Mira qué bueno. Oye, ¿y que vienes a cantar con tu papá? Así es, ya deseando trepar las petacas y las maletas también al avión para irme allá a cantar con ustedes. Sí, eso será el 18 de septiembre en la ciudad de Santa Bárbara, California, Teatro Arlington. Te va a gustar mucho ese teatro. José María Napoleón estará en Modesto también, aquí estoy viendo, viernes 17 de septiembre, ya están escuchando al hijo, comprobando de que su presentación será en estas dos preciosas ciudades de California y, por supuesto, sigue la gira hasta siempre. ¿Hasta siempre por qué? Porque ya se acaba la gira de Napoleón, sus presentaciones en los escenarios, ¿o por qué hasta siempre? Porque no quiere decir adiós como tal, sino hasta siempre, ¿no? Puede ser que nos volvamos a ver. Perfecto. José María, los esperamos este 17 en Modesto y el 18 nos vemos en Santa Bárbara. Muchísimas gracias, Lucas. Te mando un fuerte abrazo y espero verte ahí. Omar Cierros, en acción, en acción. ¿Sabías que el billonario fundador de Apple, Steve Jobs, fue un niño adoptado? Pues fue dado una adopción tan solo una semana de nacido. ¿Sabías que la persona más joven en conquistar la cima del monte Everest es Jordan Romero? Pues este jovencito lo logró con tan solo 13 años. ¿Sabías que en épocas de hambre extrema, las ratas de una misma familia suelen comerse unos a otros? Para no morir de hambre. Más que curioso con Omar Cierros. Oiga, a propósito de curiosidades, ¿sabe usted cuánto gana el equipo campeón de la Liga MX? El último campeón fue el equipo del Cruz Azul. Se llevó 206 mil dólares en efectivo. Ya que hablo de esos datos y de las ganancias que se lleva un equipo campeón, hay una prisión de máxima seguridad en Uganda, donde tienen su propia liga de fútbol. Tienen 10 equipos formales y un organismo rector. Ahí llevan a cabo torneos que cuentan con premios muy diferentes a los que acabo de decirle. Ahí el ganador se lleva un costal de sal, un costal de azúcar, un costal de jabón o una cabra como premio por ser el primer lugar. Difícil de creer, pero eso es cierto. Estoy conmigo. Dicen que los sueños tienen un significado. ¿Y tú? ¿Sabes por qué soñaste? ¿Qué significa soñar con una mujer de la vida galante? El significado de los sueños con Omar Fierros. ¿Soñaste con una prostituta? Si estuviste con una prostituta en tu sueño, significa que pronto te podrían llegar algunos problemas sociales y financieros. Además, corres el riesgo de que tus amistades cercanas se alejen de ti por chismes inventados. Si una mujer casada sueña con una prostituta, significa que su esposo tal vez se adoblicara y la esté engañando. ¿Qué pasa cuando sueñas que te mueres? Morirse en sueño es un simbolismo de transformación. Es el momento de hacer cambios, aunque te llenarás de miedo e inseguridad. Tienes que seguir con tu propósito y no te detengas ante nada. El significado de los sueños llega a usted por una cortesía de Moringa El Perico. Por cierto, Spa Flores de la ciudad de Lake Elsinore ya abrió nuevamente sus puertas. Ofrecen tratamiento facial, lipocavitación, le ayudan a quemar grasa, desintoxican su cuerpo por medio de los pies. Para más detalles y una cita, área 951-581-7979. Área 951-581-7979. O en mimoringaelperico.com Una buena alternativa a tus mañanas. El genio Lucas. El genio Lucas. El show. Los que hablan mal de ti es porque les sobra mucho tiempo en su vida y no tienen nada interesante que decir de ellos mismos. Y este tipo de personas te los encuentras en el trabajo, donde vives, en la calle, pero hay que enfrentarlos inteligentemente como lo hacía Gandhi. Cuando Mahatma Gandhi estudiaba Derecho en Londres, un maestro de apellido Peters le tenía mala voluntad. Pero el alumno Gandhi nunca le bajó la cabeza y eran muy comunes sus encuentros. Un día, Peters almorzaba en el comedor de la universidad. Gandhi venía con su bandeja y se sentó a su lado. El profesor muy altanero le dice, estudiante Gandhi, usted no entiende. Un puerco y un pájaro no se sientan a comer nunca juntos. Gandhi le contesta, quede este tranquilo maestro, yo me voy volando. Y se cambió de mesa. El maestro Peters lleno de rabia porque entendió que el estudiante le había llamado puerco, decidió vengarse en el próximo examen. Pero el alumno respondió con brillantez a todas sus preguntas. Entonces, el profesor le hace la siguiente pregunta, Gandhi, si usted va caminando por la calle y se encuentra dos bolsas, una de sabiduría y otra de dinero, ¿cuál de las dos se lleva? Gandhi responde sin titubear, claro que la que tiene el dinero, maestro. El profesor sonriendo le dice, yo en su lugar hubiera agarrado la sabiduría, ¿no le parece? Gandhi le respondió, cada uno toma lo que no tiene, maestro. Aquel profesor ya histérico, escribe en la hoja del examen, idiota, y se la devuelve al joven. Gandhi toma la hoja y se sienta. Después de unos minutos, va con el maestro y le dice, profesor Peters, usted me ha firmado la hoja, pero no me puso la tarea. Moraleja, si permites que una ofensa te dañe, te va a dañar, pero si no lo permites, la ofensa volverá a el lugar de donde salió. En su tour positivo, llega el Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada, banda MS. Banda MS en concierto. Como le hacen los locutores, diva de México. Banda MS en concierto. Y aquí le tengo a los vocalistas de la banda. MS, oiga. Hola. Alan Ramírez. Hola, buenos días. Y Oswaldo Silvas, diva de México. Hola, guapísimos, de mucho dinero. Y si son de mucho dinero, diva de México. En cadena nacional. Al aire la MS, presumiendo todos sus logros que han trabajado. Muchachos, ¿cómo están? Están al aire con el genio Lucas y la diva de México. ¿Qué tal? Muy buenos días. Contento de saludarlos. Este agradecido por este espacio con Medan para saludar a toda nuestra gente en la Liga de Nevada, en todo el área donde ya enseñaron y a todos sus seguidores. ¿Listos para su presentación este sábado? Hablo con Walo, ¿verdad? Así es para seguirle. Sí, Walo. Ya preparados, contentos, emocionados y ansiosos por estar ahí. Ay, qué bonito. Oiga, hay tantas reproducciones en el YouTube y tantas fechas. Todo esto. No se le sube. La fama a la cabeza que de repente a tu tía Juana o a tu tía Lupe. Ay, tía, ahorita ya no te puedo ver porque estoy ocupado. O sigues viendo a tu familia. Ya sabes que luego hay unos avionados, mi amor. Bueno, claro, claro que sí, mi familia. Entonces, sí. Ah, bueno. Prógicamente, el tiempo es más reducido por las ocupaciones, pero intentamos darnos el espacio para ver a la familia. Porque, pues, a quien le cuentan, es el motor y es el empuje de cada uno. Qué bonito. Ya no van a las quinceañeras de la familia a los bautizos porque ellos andan tocando en Nueva York allá en el Madison Square Garden. Oye, ícono, ícono en Nueva York. ¿Qué sentiste de saber que llenan todos estos lugares que son emblemáticos y que la raza... Mucha emoción. Qué emoción, ¿verdad? Sí, sí. Mucha emoción porque yo había visto en este escenario este lugar para emblemático en las películas. Claro. En las funciones de Vox que hacen legendarias conciertos de artistas de los más grandes del mundo y de repente escuchar el nombre de banda MS en ese recinto imagínate lo que sentimos en mi pecho que se nos sigue ahí la relación. Ay, qué bonito, muchachos. Y de verdad que es muy agradecido porque la gente nos regaló una noche increíble. La pandemia, la pandemia nos ha trazado en muchos sentidos pero qué bueno que la banda MS sigue siendo de las consentidas, Waldo. ¿Dónde anda Alan Waldo? ¿Está dormido? ¿No quiso madrugar o qué? No, ¿sabes qué? Después de trabajar en Washington por fin el año pasado pues cada quien uno se va para ciertas ciudades de la República y uno viene para acá a su casa a Mazatlán y pues cada quien vuela por su lado y dice que tenemos que estar ahí listos en donde estemos o tenemos que estar a la hora indicada en las reglas. A mí me encanta está en Mazatlán por ejemplo ahorita que se despiertan muchachos ahí en tu casa tú preparas de repente el desayuno que digas ay se me antoja hacer esto y te lo preparas o eres de los que le tiene allá la criada Enrico y todo. Tiene la criada ya Enrico Diva ¿Usted cree que él va a estar haciendo de comer Diva? No, para nada mira a mi esposa le encanta cocinar yo tengo que decir que ya está el desayuno este con mi esposa pero cuando mi esposa se pupa o anda arriba abajo yo cocino por supuesto que sí qué padre sí, porque eso de andar comiendo pizzas y andar comiendo hamburguesas no es muy bueno Walo algo que me gusta porque ahí en Tijuana les llevamos las cajotas de pizzas ahí con el team para que comieran pizza todas crudas todas crudas ¿verdad Walo? oye salúdame al team ese no le hagas mucho caso porque luego te va a querer llevar por mal camino no el team es una persona que queremos mucho ay sí es muy lindo nunca nos llama los consejos nunca nos llama los consejos no sé ustedes pero a mí nunca me ha llamado mal los consejos a mí tampoco no, no, no es muy lindo el team oiga algo que quiero que el público por cierto me dijo que me dijo que felicitar a Alex porque cumplió 32 años de carrera como locutor y quiero felicitar en nombre de toda la banda de MS amigo Alex Lucas muchas felicidades gracias Walo pues team algún día es mi aniversario la banda de MS ahí con el genio Lucas ¿cómo no? andale oiga y algo que me gusta de la MS chavos amigos en Estados Unidos en Las Vegas traen un nuevo playlist maravilloso un set musical con nuevas pues nuevas canciones le están metiendo cosas nuevas al show y eso es atractivo ahora la gente necesita salir invita al público para que los vean por favor claro por supuesto quiero invitar a toda la gente para que nos acompañe a los shows de la MS en especial a la gente de Las Vegas que está allá próximo este día va a ser un show renovado un show nuevo un show donde incluimos muchas variedades porque queremos que la música de una trascienda y es un show muy completo queremos también invitar a toda la gente que nos escuche en Fred en Stockton en San José que estaremos pronto en su ciudad para que vea la página oficial de la banda y se deje ir a cada concierto porque yo sé que la van a disfrutar cien por cien claro ahí está la invitación entonces de la banda MS la banda de Mazatlán Sinaloa, México llega al tour positivo con su tour positivo mejor dicho al Mandalay Bay de Las Vegas Nevada este sábado 11 de septiembre igual ahí te vamos a echar porras y como siempre la MS echándole todos los kilos diva todos los kilos yo sé que sí yo sé que sí ah y por último bueno no sé si por último pero si voy a aprovechar no se me olvide de invitar a gente de Los Ángeles y todo el área de Los Ángeles para que nos acompañe entrando en el 2022 Dios mediante en febrero estaremos en el Staple Center para que vaya por sus boletos llegar a la mejor localidad oye pues no para la MS diva de México por eso le digo que son guapísimos y mucho dinero Buen día Buen día la MS es ahorita hoy por hoy de las bandas con más trabajo con más éxitos con más vistas en el YouTube y con más descargas en las plataformas me da mucho gusto que Alex me haya invitado a esta oportunidad de entrevistar a estos muchachos que están en los cuernos de la luna pero porque lo han trabajado y que viva la MS banda MS Buenos días Tere ¿Cómo estás? Muy bien gracias a Dios es muy buen decida por Dios Eso qué bueno me da no sé por qué tengo la la impresión de que Sergio te dijo Tere ¿Por qué no llamas a la radio y le dices al genio que me ponga mis mañanitas? No sé por qué tengo yo esa impresión si te dijo eso No, no, no es que siempre marca así siempre le ha llamado para reflexiones que para sus amigos para su mamá para su hermana para todos para mí y todo eso y dije ahora le voy a dar una sorpresa yo la que le estoy mandando un saludo por medio de tus reflexiones un agradecimiento y de todo 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 lo consideras lo consideras un buen esposo por supuesto por eso estoy ya 30 años con él 31 años 31 años si no lo hubieras en lugar de de haberle mandado su mañanita lo hubieras mandado a Chihuahua al baile ¿verdad? ¿verdad? claro esta es la guía para ser el mejor esposo del mundo oiga ¿sabes cuál es el mejor esposo del mundo? es aquel que cuando camina contigo te toma de la mano el que te abraza por atrás de sorpresa aquel que te da besos sin que se los pidas el que te dice cada minuto cosas bonitas el mejor hombre del mundo es aquel que siempre te hace sonreír el que te manda mensajes de buenos días y se come tu orgullo por ti son cosas insignificantes pero si aún casados lo sigue haciendo entonces elegiste al hombre correcto en tu vida bueno creo que mejor mensaje entonces para Sergio no podría quedarte ajá así es bueno aquí está entonces el saludo para ti Sergio felicidades ¿dónde naciste Sergio? soy de León Guanajuato mi hermano registrado en San Pancho Guanajuato ah mira porque un día salí de San Pancho Guanajuato pero San Pancho Guanajuato nunca salió de mí hoy las guacamayas de Guanajuato muchas felicidades Sergio gracias mi hermano pues no me esperaba este regalote pero pues con eso más que agradecido y gracias por esta linda reflexión y a mi amada esposa que no me esperaba este gran regalo gracias y que Dios te bendiga mi hermano Genio Lucas no me regalas gracias a ustedes que bonito que sigan teniendo ese gusto por la radio de llamar y decirle al locutor mándale un mensaje un saludo a mi esposa porque la radio se quedó para siempre el genio Lucas presenta a la viva de México en circo maroma y radio viva necesito un pavón pero no se trata de dinero es que quisiera yo limpiar hoy limpiar la difusora para no venir el sábado me das permiso y que te quieres ir al Arlington seguramente se va a pegar se va a pegar se va a ir de chicle con nosotros allá Santa Paula de 1 a 3 y luego a las 6 de la tarde nos vemos ya en el Arlington theater imagínese allá por la primera fila bastante va a estar padrísimo quien va a estar en el Arlington para los que van llegando los pasteles verdes ángeles negros y José María Napoleón fíjate los pasteles verdes íconos los ángeles negros íconos leyendas y Don José María Napoleón que es el ganador de Loti y aparte el ganador de Tu Corazón con tantas canciones ella se llamaba Marta Pajarillo Vive Leña Verde y tantos éxitos más y vamos a hacer duetos ahí Andy Valdés y el señor Jaime Piña y usted y yo de Iba de México porque luego no van no 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 vayan a ver a los artistas si por favor imagínate Andy Valdés y Don Jaime Piña y luego yo de Iba de México chicos se van a pasar una noche inolvidable y en Santa Paula vamos a estar de 1 a 3 de la tarde ahí vamos a hacer vamos a regalar un viaje a Disney ahí para que vaya la gente de Oxnard Ventura carpintería Santa Bárbara vénganse desde Santa María desde Los Ángeles ahí estamos cerca de Santa Paula que es como una hora que es como una hora como una hora sí como una hora ahí les vamos a esperar en Santa Paula vaya ridículos 101 West Harvard Boulevard en Santa Paula es Balne y Chevrolet aparte a lo mejor hasta sales manejando oiga fíjese que yo no sé digo el otro día me dijo mi mamá ay hijo hasta te oyes más bonito después de la operación pero yo verdad de Dios que después de la mire lo que pasa es que antes cuando me hicieron la primera operación de la garganta en el 2006 mi voz quedó así un poco opaca por más que le hacía yo y después de esta operación mire yo en estéreo te queda limpia en sonido estéreo así decía en los noventas y en los dos miles sonido estéreo y te ponían en la tele el sonido estéreo por favor fíjese que hoy vamos a hablar en el ya basta acerca de aquellas personas que solamente tuvieron un novio o una novia diva de México ay que triste solo tuvieron una pareja y eso les afectó a muchas y a muchos los hizo feliz haber encontrado o tenido un solo amor bueno hay muchas muchas relaciones y muchas señoras que me están escuchando y dicen con el novio que tuve el primer novio con ese me casé y me lo han dicho y hasta la fecha sigo desde el 77 con el diva y a mí me emociona mucho pero usted conoce ahorita una mujer que con ese novio fue tu mamá fue tu tía fue tu prima digo que bonito se escucha si ay pero que triste pues imagínate de lo que te están negando de que diva pues de conocer otras cosas en la vida de conocer otras cosas yo como no sé diva si como no entonces chicos ustedes han tenido hipócritas ustedes han tenido una sola mujer caballeros ahí es donde les volteo la moneda cabezones como como con la novia con esa se casaron y le han sido fieles andele andele así como no hay mucha fidelidad de parte de los hombres lo que pasa es que por lo que nos pagamos todos diva de México porque no tienen que cortar a todos con la misma tijera y si todos los hombres somos iguales entonces porque batallan buscando niñas no todos los hombres ah no es que ese es el dicho todos son iguales todos no 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 chicas que se acabe ese dicho de todos son iguales si todos estuvieran iguales ay aquí estaría William Levy y unos cuerpazos ojo muy importante si vamos a celebrar el amor el día de hoy en el ya basta esos amores únicos porque hay gente que dice solamente una vez como dice la copla amén la vida bueno vamos a celebrar esos amores amigos de la frontera amigos de Estados Unidos marquen al ratito y cuéntenos si su mamá con ese novio el primer novio con ese se enamoró se casó y hasta la fecha si cuéntenos fíjense que anda de gira el hijo de de José Manuel Zamacona ya dándole pues vida una vez más a los yonix pues que le hace los yonix vive en su gira vive dos mil veintiuno al lado de los caminantes del verdadero Agustín Ramírez porque ya ve que hay un montón de caminantes ahí el verdadero Agustín Ramírez el grupo los mismos estos diva de México además el grupo libra y la actuación especial de Carlos Catalán y los príncipes del amor se presentan sábado veinticinco de septiembre en Leonardo's Night Club de la ciudad de Huntington Park puertas abren a las siete boletos a la venta en ticketon.com vamos a ver a los yonix los caminantes los mismos grupo libra y Carlos Catalán y los príncipes del amor y los del grupo libra me encanta oiga su esposo le anda insistiendo que se opere que se opere que se opere de verdad entonces la querrá su esposo Michelle Rivera hola que tal Alex que gusto saludarte oye Alex amiga y amigo en los últimos años se ha alimentado una obsesión por la cirugía plástica pero curiosamente recargada en la mujer en México Colombia Centroamérica la mayoría de ellas busca hacerse procedimientos asociados con lo que se conoce como la narcoestética una cintura más pequeña y definida caderas más anchas y con glúteos más grandes y si hablamos de senos generalmente son grandes y esto lo dicen los cirujanos estéticos a una mujer con esta silueta hiper feminizada y exagerada se siguen contando en cantidades mayores pero lamentablemente ante el avance de la narco cultura ahora a las mujeres se les ha establecido un estándar de vestimenta y tipo de cuerpo ahora resulta que hasta los hombres ven a una mujer así y ya esa es la mujer perfecta con los años se ha redefinido cómo debe ser la figura de la mujer hay mujeres y deben entenderlo que no pueden porque no tienen dinero porque su físico no puede dar para eso y otras porque se sienten bien tal cual y como lucen actualmente y la mayoría de estas mujeres créanmelo el 80% son mujeres luchadoras trabajadoras que cuidan a tus hijos y las llevan les llevan sustento a sus familias incluso a través de trabajos muy pesados y que normalmente los hombres hacen y ahora para ser buenas y estar bellas debemos ser algo parecido a una carretera de mucha curva mujer amiga la próxima vez que te digan estás subiendo de peso te veo gordita o ves que a tu hombre se le va la mirada cuando camina una chica en frente de ti y de tus hijos puedes regresarle diciendo ojalá tú tuvieras el dinero para pagarme la operación para yo quedar igual si tú no ofreces el cuerpo de William Levy no te atrevas a pedirme a mí el cuerpo también de Galilea Montijo o la más buena que te imaginas en el mundo soy Michelle Rivera y no no soy tóxica soy simplemente mujer y el cuerpo de una mujer créanmelo cuesta hijos cuesta también dinero y cuesta lágrimas ojo no estén ejerciendo violencia contra las mujeres por su manera de vestir y de lucir que bonitos recuerdos estaba yo cerrando mis ojos mientras estaba esta canción porque yo tenía 14 años iba en la secundaria y ahorita que estaba escuchando mi buen corazón estaba de moda también uno más uno igual a dos enamorados de Luis Miguel oh wow ay y con esas canciones me di cuenta que yo era feo y eso porque porque siempre que le decía a una muchacha yo le dije a Edna Lorena Flores no quieres ser mi novia me dijo ay Lucas te quiero como amigo luego le dije a otra que también es que es que yo como soy fierros me sentaba en medio de dos flores Edna Lorena en frente de mí yo en medio y atrás de mí Lorena Flores y como no me no me peló Edna me volteé y le dije Lorena no quieres ser mi novia dijo ay Lucas me caes muy bien te quiero como un hermano ay pobre Edna tu corazoncito se te dice chiquito chiquito fíjate pero que rápido pasa el tiempo parece que fue apenas ayer exactamente la verdad que si aquellos ayeres no los olvidas y muchos de nosotros teníamos sueños yo les decía que quería ser futbolista y se reían de mí y luego cuando llegué a Santa Bárbara trabajaba yo en la cocina y les decía que quería ser locutor y se reían de mí cuando quieras emprender algo habrá mucha gente que te va a decir no lo hagas cuando vean que no te pueden detenerte dirán como lo tienes que hacer y cuando finalmente vean que lo has logrado te dirán yo siempre creí en ti eh Jaime Piña una leyenda en radio presenta lo más macabro en radio las noticias que no queremos escuchar pero precisamos saber con el señor Jaime Piña lo bueno que hablabas genio ya pues ya 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 es tú ándale 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 en Nueva York 9000 demandas de abuso sexual a niños en tribunales de Nueva York el mayor escándalo sexual en años curas encumbrados a juicio de la iglesia católica cambio de leyes por abusos sexuales que fenecían después de cierto tiempo cambiaron y ahora más de 9000 casos se reactivan Bob Dylan el príncipe Andrés y muchos curas católicos podrían ir a la cárcel y ándale en Aguascalientes traficantes de migrantes ya se habían embolsado 3 millones de dólares tenían en una casa 300 migrantes centroamericanos para transportarlos a la frontera con Estados Unidos cada uno pagando 10 mil dólares la policía de tránsito paró un auto para revisión el auto huyó y paró en una residencia donde estaban los migrantes y 300 polleros los traficantes ya duermen en cama de piedra y ándale en el paso Texas no se sabe qué está pasando pero en el estado de Texas están aumentando los crímenes en contra de las suegras por yernos asesinos Juan Antonio Rodríguez de 30 años le descargó la pistola a su suegrita María Toña Sorba de 53 en frente de la hija de la difunta y tres familiares los matasuegras dicen que las asesinan por chismosas metiches habladora levanta falsos por eso nada más para el programa de el genio Lucas y ándale Jaime Piña dice el hombre es el arquitecto de su propio destino paletas helados sándwich bolis estimales vasito chicles con chiles cigarros con cuete pásale patrón va a llevar los dulces la cajeta al favor de cojo a rayanes aquí le vamos a dar en que la lleve sin compromiso patrón tiene artritis godornitis pedernitis pie de atleta comezón le apesta el buche no puede dormir aquí le vamos a curar su enfermedad por la mísera cantidad de dos dólares le vamos a dar su frasquito de pozo bitacal creador y ejecutivo a ver aquí la lida al joven el señor quiere otro yo creí que ya había acabado señor jaime piña gracias disculpa no se preocupe jefe buenos días es difícil creer que con esta pandemia muchos de nuestros seres queridos se nos están adelantando en el camino y otros también por otro tipo de enfermedades le mando un abrazo a omar ramos asturiano quien acaba de perder a su pareja de vida a los que se fueron demasiado pronto a los que nos dejaron sin querer marcharse a los que ya no sabemos si lo que queremos es abrazarlos o que nos abracen a los que tuvimos que decir adiós sin querer a los que nos dejaron huella momentos y recuerdos inolvidables a los que nos hacen soltar una lágrima al pasar por ese lugar especial donde estuvimos juntos y decirles aunque sea por última vez te quiero la muerte nunca se supera tan solo se acepta no en vano dicen que en esta vida todo tiene solución menos la muerte no hace mucho hablé con tu esposa omar buenos días hola buenos días Alex pues es difícil todo esto que estamos pasando hace unas par de semanas nos diste la oportunidad de compartir la historia de nuestro hijo les agradezco a tus redes escuchas que nos hayan brindado todo el apoyo apoyo moral apoyo económico de palabras y esto es sorprendente mi esposa mi esposa estaba normal y tuvo un impacto cerebral fulminante y pues tengo que echarle ganas Alex porque tengo dos hijos y el hijo que tengo de la enfermedad de Gisgo necesita su cirugía ¿cuántos años tenía tu esposa Omar 38 Alex están jóvenes y de seis días acá de por sí ya venías con un ritmo de vida complicado y ahora con esto se pone peor el asunto Omar sé que no estoy solo porque Dios está conmigo mi familia y mis amigos era lo que te iba a decir Omar porque yo el día de ayer dije una frase antes de despedir el programa Dios si has tenido días difíciles Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros ¿crees que Dios es justo contigo en esta situación Omar? no sé qué propósito tenga en mi vida Alex no no sé por qué me dio un hijo que tiene una enfermedad que se puede curar yo lo sé no es que esté cuestionando yo tu fe ni mucho menos Dios Dios es muy importante en mi vida y en la vida de muchas personas pero a veces uno se pregunta ¿por qué tanto? ¿no? vienes con la situación de tu hijo ahora lo de tu esposa ahora lo que sigue hay que enfrentar los gastos del funeral de tu esposa los gastos médicos de tu hijo ¿has llegado algún día a renegar a lamentarte Omar? al inicio sí al inicio sí Alex te soy sincero sí sí te soy sincero sí no pues no te voy a decir las palabras que son no llegué hasta cuestionar a decirle a odiarle a decirle ¿por qué me estás mandando esto Dios? si se pone que tú eres bueno y aparte a ti tú amas a los niños ¿y por qué me haces esto? ¿cuánto tiempo tiene enfermo tu niño Omar? desde que nació a los tres días a los tres días de nacido lo operaron la suprima de cirugía a los quince su segunda a los quince su tercera ¿ustedes están en Puebla? en Pachuca Hidalgo en Pachuca Hidalgo o yo hablé con tu esposa ¿verdad? sí como estoy hablando contigo ahorita es cierto ya recordé de ustedes que me contactaron porque alguien les dijo que aquí les ayudábamos en esta radio sí exacto increíble sí sí ya 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 me acordé ahorita de lo que dijiste ¿dónde están? híjole caray bueno Omar este decía yo lo de Dios ¿a dónde voy con esto? Dios mandó a muchos soldados a esta tierra a cuidar a los más débiles a los indefensos y los necesitados él no puede estar en todas partes por eso creó a las madres para que cuiden a sus hijos a los padres para que estén al pendiente de lo que necesitan bajo el techo entonces ahora Omar necesita el apoyo de esos soldados de esos de esos amigos esos aliados que mandó Dios a nosotros le voy a pedir que le llame a Omar porque sé que tiene mucho por contar tiene mucho por soltar trae guardado en su corazón tanta incertidumbre tanta tristeza tanto dolor échale la mano 0152 y aquí hay una una cosa que a mí no me gusta muchas veces juntar a dos tres personas pidiendo ayuda porque luego la gente comienza a decir ah ya ese programa es de pura ayuda solamente son dos molestias que le he dado en los últimos dos meses solamente son dos molestias la de la mamá de Roberto que escuchamos esta mañana y ahorita a Omar que lo estoy escuchando sé que hay hay necesidad en él en su vida y si usted puede echarle la mano se lo voy a agradecer 0152 77 11 75 70 60 es área 0152 para salir de Estados Unidos Lada 771 teléfono 175 70 60 solamente te digo una cosa Omar Dios aprieta pero no ahorca ok gracias Alex algo que le quieras decir a la gente a nombre de de tus hijos y de tu familia te escucho si de nuevo agradecerles infinitamente a todos a todos los demás de cariño que me han dado Mississippi California Texas no sé varios que se toman la molesta para mi esposa les hablaba les estábamos muy contentos muy contentos de llegar a la meta de decir que apoyo les agradezco mucho y pues no hay palabras para describir a veces a veces me quiebro porque pues me siento solo pero pues no te quiebres porque hay dos muchachitos que ahora necesitan más de ti de acuerdo de acuerdo de acuerdo cuídate mucho échale ánimo por favor yo soy Alex el genio Lucas y esta su radio defiendo mi California el martes 14 de septiembre se va a realizar una elección especial en el estado de California muchos miembros de nuestra comunidad latina están ejerciendo su derecho al voto por correo o pueden también hacerlo el día 14 en su centro de votación hay que cumplir con nuestro derecho al voto fortalezcamos nuestra comunidad latina para más información visite www.chirla.org diagonal elección especial 2021 hay que ir a votar diva hay que votar y acuérdese los latinos cada día somos más pero para que uno se note tienes que estar presente votando hay que registrarnos hay que votar cuando se nos pida para que de esa manera hagamos diferencia los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta solo con el genio Lucas Iván su ceviche ahí está afuera se lo traigo van a ser 70 van a ser 60 ah bueno ya se quiere quedar con la propina ella en Uber entregando comida ceviche perdóneme no es caviar mi amor lo que pasa es que es lo que comen ustedes ceviche se llama caviar chiquita y es lo que le iba a decir yo tan temprano ceviche pero es que ustedes los ricos cenan almuerzan desayunan puro caviar pues que imagínate chicos un saludo para el chori está medio tocadiscos él está en Kansas City y desde bien temprano dice estoy con la radio desde la madrugada escuchando al genio luego escucha a Rosmar me escucha a mí escucha a Gil escucha toda la programación yo digo una cosa arriba de México que bonito porque perder el gusto de la radio yo sé que nos gusta la música yo sé que les gusta oír el satélite sé que les gusta escuchar lo que pasa en su país en su ciudad en su pueblo pero no hay como donde tú vives los comerciales las ofertas los bailes el dedicarle una canción a tu novia imagínate el locutor ahí ajá diga no hay nada como que yo les diga cuéntame te encontraste ahí en la Salvation Army a tu ex o sigue recortando cupones hola todavía estás viviendo del desempleo cuéntame y estás trabajando en cash y el número social lo tienes en tu desempleo platícame no hay nada como decirles eso muchacho claro que le dediques una canción a tu novia que se llama vamos a decir que nombre le gusta de mujer diva de México Marisol Marisol me gustaría pasar el resto de mis días con alguien que no me necesite para nada pero que me quiera para todo así como tú a nombre de Roberto tu novio deja y ya y viene la canción y viene la copla chicos es bonito el amor es bonito es bonito cuando tienes un solo amor y lo decíamos para toda la vida para toda la vida hay amigas y no me digan que no muchachas no me dejen sola hablando como las locas hay gente que se casó el setenta y tantos y ahorita dos mil veintiuno siguen con el hombre y nada más él fue su novio se conocieron en el baile ahí en el rancho un solo hombre en toda su vida claro a poco no yo quiero que esta mañana señoras que jamás han hablado a una difusora hoy nos digan genio diva yo si tengo un solo amor mi marido él ha sido mi novio y es el único que ha visto mi cuerpo pues sin nada cuéntenos es cierto es cierto Alex hay mujeres que han sido nada más acariciadas pero mucha gente se arrepiente de haber conocido una sola persona ya sea hombre o mujer diva de México yo sé que amigas es triste verdad es triste que no te diste la oportunidad de conocer cosas más grandes en la vida pero pues ya que le haces ya te fregaste entonces si usted lo ha vivido repórtese denúnciese ese corazón de oro y esa piel de acero que tiene ay que bonito bueno el tema del ya basta para la diva de México y para un servidor el día de hoy donde les invitamos a participar es acerca de si es bueno o malo haber tenido un solo amor en la vida como le fue a usted sigue casado con él o con ella o de plano se le acabó el amor y ahora que descubrió otros amores le dio más gusto como está platíquenos ay como nos gusta el chisme el mitote el brete y todo el rollo diva de México es bastante vámonos a Santa Mónica ya nos está escuchando en Santa Mónica en la playa en el mar Francisco Arevalo que me está escribiendo y me dice diva la amo ay quieres dinero verdad quieres dinero ridículo oiga pues yo le pido disculpas a la gente que me escribe en mi facebook pero pues no puedo darle saludos a toda la gente que ya quisiera uno si hombre nos aventaríamos fácil una media hora saludando a toda la gente que nos hace el favor de escribirnos y cada vez que nos conectamos son muchas las personas que que nos escriben si diva pero chicos ay dispensen sigan al genio Lucas en su facebook sigan a la diva de México se enteran de los memes de los temas que hablo en mi programa de la tarde de todo y aparte echamos mitote y chisme amigos hola contestar el teléfono quien es la primera persona tenemos llamada niña pola que tenemos pola cuatro mil uno maría del tuczón dice que nada más tuvo un solo novio en toda su vida es cierto eso maría ay maría querida voy a cerrar la puerta para que no oiga nadie nos está escuchando en las vegas jéssica gassner que trabaja en la difusora donde nos transmiten en las vegas ah mire que bonito un saludo para ella jéssica es de ventas ah no la pura billetiza diva jéssica te amo hola maría maría oh maría apenas le llegó la no no este yo fracasé dos veces ah que fracasó dice a la tercera fue la vencida este me me consiguió un marido que me miró mi corazón me miró mi alma yo yo siempre he dicho diva de méxico los labios te los besa cualquiera pero no cualquiera te besa el alma es cierto y a maría ahí le llegaron es que la mujer es más más este de de palabra y el hombre es más visual de emociones maría ayer me habló un muchacho maría al programa y me dice diva yo la primera vez y la primera cita donde llevé a mi novia fue a una paletería le dije por qué una paletería dijo porque quería que sus labios estuvieran fríos y luego yo besarla con mis labios calientes sas culebra al piso tras 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 me gustó esa diva de méxico es cierto y mire que buen lleven a la muchacha a la paletería y usted con sus labios ardientes oye mari y qué pasó con el primero mucha violencia doméstica estaba yo ilegal me mandaba al hospital y me decía si hablas y dices la verdad en el hospital este voy a reportar y te llevan y aquí se quedan los niños y nunca los vas a ver esto María me pegaba patadas con botas y dejó en mi vida un infierno cómo se llama no diva no si cómo no tenemos que hablar cómo se llama María por favor no 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 voy a decir nombres porque hasta me hace daño pronunciar su nombre Jesús fíjate qué duro esto me hace daño eso de pegarle a la mujer no pronunciar su nombre María está dañada Alex sí todavía eh María a pesar de que tienes un tercer hombre en tu vida todavía te escuchas mal y qué triste ven los traumas que que dejan ustedes si es que se les puede decir hombres a quien le levanta la mano a una mujer con patadas y todo con botas dice digo lo que es pegarle a un niño a un anciano hemos visto a gente pegarle a los ancianos o sea a esa gente la vomitamos la aborrecemos y hay un castigo hay un castigo claro se les olvida que tienen madres se les olvida que tienen hermanas y van a tener hijas a poco así les gustaría que trataran a sus hijas a usted le gustaría que que su papá tratara siempre así a su mamá pongámosle un poquito de coco pongámosle un poquito de sapiencia dios nos dio al menos dos neuronas si usted quiere úselas de veras oiga pero no para eso tenemos llamada pola pedro de nueva york platica con la diva de marco pedro si bueno buenos días pedro hola aquí estamos pedro te escuchamos levanta échale ánimo pedro te escuchamos ahí en nueva york la manzana la gente la tradición y todo lo bonito de nueva york es icono el teatro broadway a lo grande la libertad la estatua cuéntame la renta carísima y pedro hablando con muchas ganas oh si carísima la renta ¿cuánto pagas? yo soy uno no pues son dos mil quinientos por mes dos mil quinientos por mes ¿en dónde mero vives? no usted me quiere descubrir claro me están escuchando ¿a poco? el tema es el tema es vamos al tema que pasó oiga platícanos pedro te casaste con la primera y con la primer novia y pues todo muy bonito y el detalle que brindas a este país y te enfocas en los hijos tanto hombre mujer trabaja y trabaja y se olvida de uno mismo entiendes como pareja claro y luego pues aquí por aquí hay todo pues hay hay vicios hay todos para no alegar te refugias en en alcohol por decir y ahorita ya el paso del tiempo pues pedro nos hablan como Andrés Manuel López Obrador en pausa hacen abonos háblenos al contado pedro la radio quiere fluidez pedrito te voy a sacar del aire pedrito lindo yo te quiero y te admiro y agradezco Nueva York y la fiesta pero habla si se me va a ir la gente diva de México no le cuelgue tenemos llamada pola te quiero si tenemos por las líneas 60 te voy a despachar a ti también José buenos días le escucha a la diva habla rápido me llama a la diva buenos días José lo hago por ustedes el público se aburren con un viejo si estamos aquí diva no digas por favor ya pedrito a lo mejor estaba preocupado y quería expresarse más pero a veces a la gente le da nervios diva ay si nervios si estaba más ahogado que usted y que yo José buenos días si buenos días como están hoy hoy ahí estaba José se puso las pilas antes de que le cuelgue usted malvada diva saben que es puro mitote bueno si bueno como están bien José gracias ok yo nomas quiero opinar el el con su radio todo cuéntenos José querido adelante está al aire en cadena nacional yo tuve como dos novias pero mi esposa nomás me tuvo me conoció a mí ah dile que arregle su radio dile como debe de escucharse Laura para que no se oiga así Josécito de 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 ay a ver buenos días Yadira le escucha la diva de México Yadira hola hola buenos días mira que que gusto hablar con ustedes de verdad bonita Yadi a poco nada más conociste a un viejo y con ese le atoraste y quedas así no mire la verdad yo tuve muchos pretendientes no novios ajá ojo Alex pretendientes este pretendientes aunque dure mucha gente de que pues no fue así verdad entonces yo me vine a mis 18 años para acá a Estados Unidos sí ya eh conocí a mi esposo de que tengo ya con él 27 años sí 27 años tenemos 21 de casados pero ya todo en total son 27 años y aunque él a veces ya ahora como decimos de viejo este empezaron sus celos a la desconfianza por la cosa de que porque él tuvo sus metidas de pata ahora piensa que yo voy a hacer lo mismo pues claro chula tienes 45 mi amor o sea tienes 45 estás súper chiquilla en joven en radiante en la flor de la juventud la flor más bella del ejido claro que tienes celos claro sí y le le digo sabes que mi amor y se ofendió porque le dije sabes que no somos iguales y que dijo no somos iguales y yo sé que hay mujeres que les hacen lo mismo que les ponen el cuerno y voy a avengar con el primero que se me cruce le dije no no conmigo no va eso te equivocas le voy a hacer una pregunta dura difícil atrevida intensa él ha sido el único hombre en tu vida ay ay Dios mire yo cuando bueno no investiguemos si ya dirá no te preocupes no no si suéltalo no 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 si quiero decirlo y no me da vergüenza yo yo cuando llegué a la vida de él yo le conté una experiencia que yo tuve con con alguien que me como le diré que me supo envolver en sus mentiras si hay gente que sabe para llegar a donde él quería ajá casado seguro yo se lo yo se lo conté y sabe que me dolió contárselo pero yo no es porque yo lo diga pero con él siempre he sido una persona sincera entonces le dije sabes que yo tuve este tropiezo con esta persona él nunca lo conoció y pienso que nunca lo va a conocer entonces es porque eso pasó en México pero yo le conté y con todo el dolor de mi corazón todavía me acuerdo y se me se me enchina la piel este le dije sabes que yo pasé esto con esta persona y si quieres seguir el el noviazgo conmigo está bien si no pues aquí lo dejamos yo quise ser sincera con él desde el principio ay dios y que te dijo él yadira mire él él me aceptó me aceptó así y eso lo vio bien él claro ahí está viendo a una persona honesta entonces siguen juntos después de tanto tiempo yadira 27 sí sí y les digo que no hemos pasado o sea como dice el miel sobrejuelas no ha sido todo el tiempo así pero hemos sabido platicar conversar decir lo que no nos gusta lo que nos gusta siempre poner todo lo que nos molesta también entonces pienso que fíjese que ha habido tantas cosas que yo estaba ya a punto de tirar la toalla pero dije no no voy a echar a la basura 27 años de estar juntos solo por no poder dialogar sí claro este decir lo que nos molesta como les dije y eso yo creo que y dios es lo primero también sabes eres una mujer muy inteligente yadira conversar platicar porque muchos se enojan y se van y se les hace fácil así como agarra este agarro a otro enamorarse no es complicado diva lo difícil es mantenerse enamorado como el primer día por eso existen los aniversarios los cumpleaños para reafirmar ese amor que sientes por esa persona con la cual estás comprometido o comprometida hay un respeto hay un amor y un cariño que nunca debe de perderse y que bueno yadira que tú has luchado como tú dijiste no todo puede ser bueno diva sino que aburrido también sería tienes que tiene que tener altas y bajas este matrimonio o este negocio porque es una negociación matrimonio es una negociación tiene que existir blancos negros oscuros de todos los colores porque si no imagínate todo aburrido todo de blanco todo o color de rosa que flojera pero eso sí jamás se falten al respeto eso es muy importante ya cuando empiezan las groserías o el golpe o indirectas no no menos eso menos todavía ay ayúdame que ahí está un viejo diciéndome de cosas ay no será Andy Valdés no es José ah bueno José que le está diciendo usted a a este a la pobre Pola a Pola Pola buenos días no yo no le estoy diciendo nada yo me respeto para las mujeres bueno nada más has tenido una sola mujer verdad joven usted gracias a Dios tengo 36 años de casado con la misma mujer me siento orgulloso me siento oportunado y dichoso porque me tocó una gran mujer una gran esposa es una gran suelta es una gran abuela sobre todo y si Diosito me dio la oportunidad me volvería a casar con la misma porque mi respeto pocas mujeres si hay pero está bien duro encontrarse es como encontrarse una bruja en un pajar claro te sacaste la lotería porque es cierto eso Diva tener un buen matrimonio es difícil es complicado pero hoy estamos celebrando Alex a esos amores de toda la vida no tergiversemos no nos vayamos por otros rubros hoy vamos a celebrar a tu mamá a tu tía a tu hermana a usted señora a esos amores de toda la vida esos amores que han estado te callas o te rasguño yo entonces yo quiero que nos hable aquí a la radio infusora y que nos cuente cosas y te voy a rasguñar de abajo para arriba para que te infecte tenemos llamada Pola y tenemos Pola 10 mil es Silvia que platica con la diva de México y el zar de la radio Diva Chivis Chivis buenos días Silvia hola como te va niña hola gracias feliz de escucharlo ay que bonita donde vives en San Bernardino porque hace rato le pregunté a un señor de Nueva York y no quiso decirme donde no yo vivo en San Bernardino ah bueno ah y viven los ricos también en San Bernardino si pero los ricos tu tienes mucho dinero cuéntanos tengo mucho amor ay a poco nada más un solo hombre en mi vida si 60 años tengo que les dije yo yo conocí el amor de mi vida y sabe que esto ocurrió su vida que nosotros nunca tuvimos hijos ah caray no yo no pude tener hijos perdimos dos dos embarazos y cuando cuando el doctor me dijo pues que sería muy riesgoso embarazarme yo le dije yo tenía 25 años el 26 y ya le dije pues que que él se buscara una mujer que le pudiera que eran los jóvenes que se buscara una mujer que le pudiera dar hijos y ya me dijo él que no que él quería una compañera de vida no una máquina para ser hijos fíjate que inteligente muchacha y dónde se conocieron cuéntenos allá nuestro pueblito ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? se llama se llama Catalina es Michoacán y luego cuando cuando lo veías llegar ahí en el caballo o en la bici o a pie cuéntanos en una bici es lo que me gusta ver que él fue bien detallista donde quiera me buscaba él con 17 y yo con 16 años era romántico tu esposo y sigue siendo romántico de seguro es de los que dice te amo desde que te vi y te amaré hasta el fin de mis días incluso te voy a amar si hay vida después de la muerte así es tu hombre así oye es un hombre convertido en un ángel qué bonito y cuando llegaba en la bicicleta ¿qué te decía? vente vamos a ir por unos ricolinos ¿qué? no no me llegaba así que iba caminando por la calle cogida algún mandado o algo y cuando acordaba ya lo llevaba por un lado de mire nomás cazando a la muchacha qué casualidad ahí aquí venía yo pasando no te vayas sí tenemos por la tres mil diecisiete vámonos a la ciudad de méxico ahí está juan carlos hola juan carlos ¿quién fue tu primer amor? mi amada esposa que todavía está conmigo que les dije que esto existe que hay que celebrar el amor de toda la vida ¿dónde se conocieron? cuéntanos nos conocimos aquí en ciudad juárez chihuahua oh estás en ciudad juárez yo pensé que en la ciudad de méxico ¿y luego? no ciudad juárez chihuahua pero soy originario de Cuaxacualco Veracruz ay de cuázza que un beso a cuázza que anoche también les tembló por allá sí hombre cuéntanos cuéntanos ibas pasando tú por la maquila y aquella llegó y iba por las odas y te vio de riojo ¿cómo fue? no yo llegué de un trabajo que me mandaron de la capital de chihuahua a ciudad juárez ¿y luego? y ella la encontré trabajando en una tienda de ropa entonces le puedo decir el nombre de la tienda de ropa y era administrativo y ahí cuando la conocí y aquí me quedé en cuarga ahí se quedó por el amor ¿cuánto tiempo anduviste tirándole los perros como luego dice uno? estoy sincero unos cinco meses ¿y luego? cinco meses y de cinco meses aquí nos conocimos desde aquí y de aquí nos casamos ella es de Sinaloa y yo soy de Coatzacoalco, Veracruz ¿y cuántos años juntos? 26 años el muchacho tiene 24 años es mayor qué bonito el triunfo del amor una vez más presente de Iba de México Juan Carlos encontró el amor de su vida y ya no la dejó ya no la cambió y hasta el día de hoy sigue igual de enamorado o más Juan Carlos o más o menos más enamorado más enamorado ¿por qué? ¿por qué más enamorado? a ver aquí vamos a descubrir si es cierto ¿por qué más enamorado Juan Carlos? porque como está la juventud en la actualidad cambian de pareja de un lado para otro y yo veo a las clases como conozco se conocen a muchas mujeres que vecinas o amistades y mi señora nada que ver son toda una dama es cierto hay que hay que aprovechar el amor por fin de familia ¿eh? sí por fin de familias muy estudiosas muy decentes letradas ¿sabe qué es lo que pasa Juan Carlos? que desde que el sexo se volvió fácil el amor se volvió difícil de encontrar moví yo un botón acá espero que todo esté saliendo bien porque todo empezó a flashearme y ya me dio miedo aquí si moví yo algo algo mal sí algo acá le moví de carrera pero eso es cierto dijo Juan Carlos algo muy cierto hoy día el amor se volvió desechable vamos detrás de un cuerpo en lugar de ir detrás de un alma vamos detrás de un juego en lugar de un compromiso y eso va provocando que muchos niños piensen que así son las cosas del amor tan bonito que era ir a ver a la muchacha afuera de su casa platicar por horas y horas no sé de qué platicábamos pero ahí estábamos horas y horas diva de México esperar la carta ah sí la carta te llegaba una carta y luego le echábamos perfume a la carta puro charisma del abono el Oslo o el Will Country pero se lo echabas el de la botita ¿tenemos llamada niña Pola o ya nos vamos? sí otra otra y tenemos con la 3018 es Laura buenos días Laura te escucha la diva de México hola Lauris buenos días buenos días hola me da gusto saludarlos igualmente Lauris cuéntanos ¿dónde vives? yo aquí en California y platícanos cosas ¿qué sentiste cuando viste al hombre? ¿o has tenido varios novios? no hablo por mi tengo una hermana ajá mi hermana es una santa ¿qué? tuvo un solo novio ¿qué le dije? se casó con él y pues el muchacho muy guapo mi cuñado pero desgraciadamente lo trataba muy mal y era muy este mujeriego y pero mi hermana era una una santa pues siempre le aguantaba porque ella estaba enamorada de ella de él ¿de él? ¿y dónde vive? ella vive en Cuernavaca ¿y todavía sigue juntos? no después de que mucho tiempo de que mi cuñado la engañaba y todo y este y ya pues una vez mi hermana se cansó y lo dejó que bueno y ya se dejaron pero este pues tiene tres hijos y los los mi cuñado estaba en contacto con ellos y todo pero mi hermana nunca dejó de de este ella tenía ella trabajaba y lo tenía asegurado a mi cuñado nunca le quitó su seguro ay al viejo loco pues desgraciadamente hace tres años lo mataron ay Jesús de Nazaret lo mataron muy muy feo murió mi cuñado ¿cómo? por por problemas de mujer pues o sea ah no entendía mire en lo que terminó con una cazada cuidado con andarse metiendo en lo sembrado él andaba con con varias mujeres y al último lo mataron lo asfixiaron y y ahí está mi hermana y y lo preguntamos oye este mi hermana tú te volverías a casar ella nunca 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 dice no no yo siento que nunca me dejaría que que otro hombre viera mi cuerpo bueno señoras y señores yo me tengo que ir diva de México llegaron los patrocinadores y desgraciadamente me gustó todo todo lo que escuchamos el día de hoy porque el amor vuelve a triunfar sobre la maldad y tantas cosas negativas pero lo que no me gusta es escuchar cuando a las mujeres las maltratan las golpean diva de México hay que tener más dignidad mujeres hay que quererse más porque si una persona no te quiere entonces hay dos personas que no te quieren tú y la otra persona que te desprecia ¿verdad diva de México? amate siempre gracias gracias a usted señoras y señores la diva de México y el zar de la radio ya nos vamos señoras y señores gracias por la atención dispensada al programa desde las 3 de la mañana hora del pacífico si le gustó el programa qué bueno le echamos todas las ganas del mundo créanme y si no denos otra oportunidad hombre mañana 3 de la mañana hora del pacífico si el todopoderoso no dispone de otra cosa aquí le esperamos ¿verdad criatura del señor? claro que sí aquí estaremos presente oh my wow gracias a toda esta gente hermosa que estuvo al pendiente del show y un día salí de México pero México nunca salió de mí y acuérdese los hijos no hacen lo que les dices hacen lo que te ven a hacer por esa razón ten cuidado con el ejemplo que les estás dando buen día dando buen día dando buen día dando buen día dando buen día